¡Suscríbete al canal! A ver, ¿aquí? Sí, sí. Aquí, pero quiero que se vea el césped. Ah, vení, Jair. Acá estoy, acá estoy. Acá está. Quiero que se vea el césped. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve un poco falta de luz. Se ve bien y se escucha bien, Axel. Sí, se los ve bien y se los escucha muy bien. Bueno, chicos, ahora... Cuéntenme, cuéntenme. A ver, yo lo primero que te voy a decir, ahora me sigo moviendo, pero... Cersei Roberto le salvó la cabeza o el culo a Xavi. Dale, dale. Cersei Roberto fue la figura del Versa, el capitán que estaba en el ostracismo, vilipendiado por la gente, que era un exjugador que no salía ni para espiar, le hizo a Xavi... ¿Cómo dijiste, Jair? Le pagó el turrón. Le pagó. Le pagó el turrón. Exacto. Muy bien, Jair. Jair, ¿qué partido elegiste para ir, vos también? Tremendo, tremendo. No, es que además, Axel, fue el partido de los increíbles, porque el Girona, cinco puntos, sin ganarle a nada, parecía... Estaba vestido como el Napoli y jugaba como el Napoli hoy. El portero del Almería, que no sé quién es, era Neuer. Maximiliano se llama así. Luis Maximiliano. Justo hoy, en el partido de los increíbles, Oriol Romeu te corta tres balones seguidos y Cersei Roberto te hace doblete. Ya está. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Era el mejor partido en el que podía venir, Axel. No, no, no. Mirá, ahí puse, el capitán Sergi rescata al Barça. Puse como título abajo en el sol. A ver, mucho que Sergi no sirve ni para espiar, que es un exjugador y bla, 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 bla. Porque también hubo muchos haters hacia Cersei Roberto. Y decirles, chicos, que no solo lo salvó, sino que yo para mí, junto con Fermín, fueron los dos mejores del equipo. La verdad que no hubo puntos muy altos en general. No, no, no. El Barça, la verdad que muy flojo en línea general, individualmente. Y yo creo que, bueno, a Fermín lo sacó, que te lo dije por cuidado. Sacó al mejor del equipo, básicamente. Era uno de los juegos que estaba entendiendo lo que necesitaba el partido. Pero, pero Sergi, la verdad, chapó. Merecía jugar por las dos bajas que tenía el Barça en la mitad de la cancha. Y la verdad que respondió como tiene que ser, además, con la cinta de capitán incluida. Madre mía, qué manera de sufrir con nuestro Barça, Axel. Pues ahí nos mirábamos, ¿viste? ¿Qué le pasa a Lewandowski? Yo te digo sinceramente, está negado con el gol, está ansioso, tiene al borde un ataque de nervio. No sé, no le sale una a Lewandowski. Porque ahora no puede ser. Le cegan muchas pelotas por partido. Hoy podía haber. Tuvo muchas hoy. Sí, exacto. Es que hoy tuvo hasta para hacer un jactil. Pero es que está en ese momento Sergi, Axel, cuando los delanteros, que si no entran, no entran. Porque, a ver, hoy tuvo una equivocación de la defensa de la Almería, que era una jugada bastante sencilla de embocar y se la pega. Y bueno, el portero que hace una atajada tremenda. Después tuvo unas dos más, donde por ahí con un poquito más de suerte, viste, son esos momentos de los delanteros que hasta de espalda le pegan y sin querer. Como Salomón Rondón en River, que lo hacía hasta de culo. Bueno, hoy Lewandowski no le pasó así. Entonces, se juntan muchas cosas. Es el equipo que no se le cae una idea, a los jugadores que no le sale ninguna. Y es complicado, porque hoy era un partido importante para ganarlo. Pero también para hacerlo con un poco más de categoría, sin tanto sufrimiento. El Almería llegó dos veces y te hace dos goles. El Almería, que como decíamos al principio, no le ganó a nadie. Tenía cinco empates y tenía muy pocos goles. Tienes que anotar prácticamente un gol golista. Cinco puntos tiene. A ver, yo no sé qué pensará la gente que se va conectando de a poco. Axel, quiero los comentarios ahí. Quiero un fuerte like. Estamos haciendo un esfuerzo grande con Jair. Estamos aquí en el estadio. Dale, dale. Un super chat. Mirá, Emerson Piña. Con una donación ahí. Gracias, Emerson. Emerson en modo Thor en Infinity War. Diciendo, tráiganme al City. Se vino arriba, Emerson. Nos agarra al City hoy, nos hace ocho. No, increíble. No, que ¿sabés lo que pasa? Jair dijo en un momento, la camiseta de la Almería parecía el Napoli. Yo te digo sinceramente, estoy muy preocupado, Axel. Y les quiero que los hinchas de la Baza también. Me imagino que en los comentarios estarán diciendo lo mismo. Yo sigo sin ver respuestas tácticas de Xavi. Sigo sin ver un equipo reconocible, con automatismo, que sepa lo que juega. Y bueno, acá está el estadio detrás, la imagen. Axel y Sergio, yo creo que hoy el hincha estaba preocupado porque se notó acá en el estadio. Estaba alentando, pero igual estaba un poco preocupado. Sí, sí, cuando terminó el primer tiempo. A ver, de los silbidos creo que la mayoría era para el árbitro porque hubo jugadas allí polémicas al final del primer tiempo. Pero también para el equívoco, que no estaba demostrando, teniendo la mejor versión. Pero acá hablaba Sergio de la preocupación. Yo creo que el hincha está preocupado y la junta directiva por ahí está. Preocupada y ocupada. Porque un dato, Sergio, que nos pasó el amigo José Luis. Rafa Márquez hace todas las vacaciones de Navidad, se va a México. Justo este año se quedó en Barcelona. Y esos son indicios. Alguien le dijo, Rafa, por las moscas, yo creo que es mejor que no te hagas ese doble viaje y di vuelta. Que te quede, Rafa, que te quede. Hay alguien le dijo que se quede a Rafa Márquez. Acá siempre dijimos que si Xavi se marcha, lo destituyen, dimite, va a ser Rafa Márquez el entrenador del Barça. Estando en Barcelona, aquí en el estadio, hoy te lo vuelvo a ratificar. Pero bueno, no sé, esto yo no sé cómo definirlo. Sí, Sergio Roberto le dio una vida más a Xavi, le hizo comer el turrón. Se ganó la renovación, ¿eh? Con esto. Y bueno, le salvó el culo a Xavi, básicamente. ¿Sabés qué? Me dice, me decía Michel, que Michel... Ya tenemos que ir saliendo. Me escuchan, ¿no? Mientras hablo. Sí, te escuchamos. Michel me decía que le gustó, por supuesto, que Sergio haga los goles, pero que le preocupaba porque dice, a ver si con esto se gana la titularidad. Le digo, la verdad, amigo, si se la gana, viene sido, porque es meritocracia. Al final, Sergio, no tiene la culpa que los demás sean unos muertos. Bien ganada, bien ganada. También convengamos que, a ver, estamos exagerando un poco por la delectasis, ¿no? Pero un partido no es para tener una renovación. Claro, es lógico. Totalmente. Convengamos que Sergio Roberto, mientras vamos subiendo las escaleras, aquí en Montjuic, en el Luis Company... No tenemos que bajar mucho, Sergio. Hay que tener un estado físico. Pero es mejor bajar que subir, amigo. Sí, pero bueno, convengamos que le salvó el culo, le salvó la cabeza. A ver, en un momento el clima estaba muy tenso, había mucho cabreo, la gente empezaba a pitar y la situación se complicaba. Se complicaba, sí. Yo estaba muy caliente. Mirá, debo admitir que el segundo tiempo fue una leve mejoría. Los cambios creo que, de alguna manera, ayudaron un poco también, pero... Mucho gácero, porque, a ver, podíamos entender el cambio de Christensen que no está haciendo un buen partido, pero no es normal que yo, Félix, salvo, no sé si le diste algo o alguna molestia física, pero no es normal que salga justo con el peso que tiene yo, Félix, una de las figuras del equipo. Es raro, es raro, es raro, pero Ferran entró bien, ¿eh? Igual. Sí, sí, Ferran entró y tuvo dos situaciones claras de inmediato. Claro, cundé por Christensen, Ferran. Pero bueno, esto, a ver, Axel, yo no sé si esto es un alivio, un respiro, que Xavi se coma el turrón, llegar al partido contra el América en Dallas con otro estado de ánimo, pero la verdad que algunos también entienden, yo no sé qué pensarán los hinchas de Barça, que van dejando sus comentarios, que se está prolongando la agonía futbolera y que esto no tiene solución con Xavi al mando. Muchos piensan así y, bueno, cada uno tiene su razón. Es muy preocupante. A ver, yo ahora estoy más tranquilo, porque al final, bueno, se ganó. La verdad que, debo admitir, chicos, les digo que estoy muy contento que estén ahí, que me alegra mucho, pero más allá de eso, el equipo la verdad que me deja bastante preocupado, porque, bueno, justamente en el primer tiempo la verdad que vi un Barça muy apático, muy estático, no vi tampoco, porque a vos te puede faltar quizás desde lo táctico, hay partidos que se te pueden complicar, pero tampoco noté mucha rebeldía. Al final, no necesitas de mucho para ganar a la Almería, ¿eh? Este partido hace años era un trámite. Uy, perdón. Sobre todo eso, Axel, el rival. El rival yo creo que te permitía para tener un partido un poco más plácido, sabiendo que está bien. Barça no vive su mejor momento, pero yo creo que no era para sufrirlo tanto como lo sufrió. La gente, como bien decías, en primer tiempo terminó bastante caliente con el árbitro, con el equipo. Cuando terminó incluso los primeros 45 minutos, Sergio, no sé si viste, mucha gente sacó su pañuelo. Sacó el pañuelo, sí. Es que el clima está muy tenso, loco. El equipo sigue sin encontrar respuestas tácticas, no hay funcionamiento, dependemos de individualidades, y van cambiando los jugadores. Y hoy apareció Sergio Roberto. Todos sabemos que con este recorrido futbolero, Axel, a ver, hoy nos costó un huevo ganarle al Almería, al colista, a la Liga. A ver, no es que jugamos con... Bueno, entonces, de aquel partido que nos ilusionó contra la Atlético de Madrid, a esto dijimos, bueno, con Jair, algo está pasando. Yo no sé, hace un rato hablé con Mar Viviera, ahí con el amigo José Luis Olivares, en el programa de ellos. Yo no sé si los jugadores no le creen a Xavi, el mensaje ya no llega, ya perdió la confianza de los referentes. No sé, pero algo está pasando. Es muy raro, porque, ¿sabés qué? Yo me había agarrado de la resurrección, por decirlo de una manera, contra la Valencia, que por lo menos nos podíamos haber agarrado, de que podríamos haber goleado, no sé qué. Dije, bueno, contra la Almería se lo van a comer. Además, había salido Cancelo y dijo, estamos a muerte con el míster. Y dije, bueno, listo, entonces, me quedé tranquilo por ese lado. Pero hoy, nuevamente, el primer tiempo, la verdad que es bastante apático lo que se vio. Hoy era un partido, a ver, Jair, hoy era un partido para hacer 4 o 5 goles, dar un golpe a autoridad y decir, bueno, volvimos, nos vamos a festejar la Navidad con un equipo que entrega buenas sensaciones. Y la verdad que ganamos con el culo en la mano y gracias a Sergio Roberto. No le busquemos otra explicación, no le busquemos otra explicación porque no la hubo. Desde lo futbolístico el equipo deja mucho que desear. Esa es la verdad. Después empezaremos con los análisis tárticos, que el 4-4-2. Dale. George, acá me pone, George, pletea se llama. El amigo nos pone, ¿por qué no saca Lewand para que descanse? Yo debo admitir una cosa con Lewand, estuve siendo muy crítico con él, los últimos partidos, los últimos programas, todos los directos que hemos tenido. Pero debo admitir que los últimos partidos, más allá de que no lo logró meter, hoy lo vi bastante mejor en el segundo tiempo nuevamente. El primero muy malo, pero el segundo creo que lo noté mejor. Lo vi un poquito mejor, un puntito mejor desde lo físico. Hizo una buena dejada en el gol. Sí, la asistencia a Chery Roberto. Entonces, bueno, eso es una leve mejoría, por lo menos. Pero a ver, hay una cosa que es concreta, ¿no? Los números de Lewandowski y Jair hablan por sí solos. Esta temporada, si uno compara los goles que hace Lewandowski temporada tras temporada en el fútbol europeo, incluso en su primer año en el Barça, con este presente, concluye que a Lewandowski algo le pasa. O no tiene confianza, o tiene una crisis de ansiedad, o está obsesionado con el gol que no llega. No sé. A ver, Luis metió paradones, sí, perfecto. Pero Lewandowski no pierde esos goles en 100% de estado de forma como tiene que estar él. Y que en partidos anteriores podíamos achacar solo la falta de ocasiones. Pero en este partido tuvo, como para meter aunque sea un doblete. Pero es eso. Está pasando por ese bache, entendemos y queremos creer que es eso. No es un tema vinculado a la edad, porque tampoco... A ver, de la temporada pasada, esta tampoco pasaron cinco años. No, por eso, por eso. Pero bueno, a ver, Axel. El tocayo acá, Jair, nos pone, Sergio le podría enseñar a Lewa cómo meter el gole, nos puso. Por ejemplo. Ahí va. Por ejemplo, sí, bueno, la verdad que al final... Sí, cómo vamos con este esfuerzo que estamos haciendo. Estamos aquí en Monshuit con Jair. Subiendo las escaleras, pasando. Subiendo acá, no puedo más, hermano. No puedo más. Mirá qué lindo el escudito. Mirá, este es nuestro escudito. Vení, vení. Pongan like, pongan like el otro día. Pobre Sergio hizo un esfuerzo tremendo. Mirá, ahora va a tener que otra vez que bajar. Subió las escaleras, tiene que bajarlas ahora, otra vez. Es un quilombo. Decir que bueno, ahora está con Jair y... Jair me lleva, viste, viene con el bastón. La última lo lleva a UPA. Viene con el bastón. Y Jair viene de 1.90, si no, me lleva a UPA. Pero bueno, la verdad es que qué manera de sufrir. Menos mal que esto ahora viene la Navidad, viste, la fiesta. Mirá, María Dolores dice que ya dejó el live, menudo portero el de la Almería. Les desea felices Navidades y que se cumplan todos vuestros deseos. Gracias, gracias. Gracias, María. Felicidades. Bueno, estamos saliendo del estadio con Jair, caminando lentamente. Y es uno de los deseos cumplidos. Sí, tal cual. Así que bueno, a ver, no sé, no sé, Axel. Yo quiero que también la gente se suscriba al canal, deje un fuerte like, deje sus comentarios, como hace siempre. Bueno, premiando un poco este esfuerzo que estamos haciendo aquí en Barcelona con Jair, mientras salimos de aquí, del estadio Wisscomparis, en Montjuic. Bueno, no sé, no sé. Estoy preocupado, estoy preocupado. José nos abre acá un poco el melón, dice, ese título de que Sergi salva a Xavi no me parece. Ah, no, ¿quién lo salvó, papá? ¿Quién lo salvó? Pero yo creo que sí lo salvó, ¿eh? Por eso puse el título, ¿no? También, pero... Es que, a ver, yo no sé si, a ver, ¿quién? El amigo José. José. No sé si escuchaste al principio, pero desde el punto de vista informativo, el dato que nos pasaba el amigo José Luis Olivares. Claro. Que Rafa Marque, entrenador del Balsa Atleti, todas las navidades se va a México a pasar las fiestas allá en México, ¿no? Y en esta oportunidad, este año, justamente este año, cuando el equipo no está bien, cuando Xavi está bastante señalado, justamente le dicen que se quede, ¿no? Que se aguante, que no se vaya para que no tengan que hacerle de vuelta por un siacá. A ver, yo creo que... No, 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 la aporta, a ver, vamos a contar lo que uno se entera aquí en Barcelona, ¿eh? La aporta públicamente, sostiene el proyecto de Xavi, a Xavi, dice, es mi entrenador, es enfático. Ayer, incluso, en la comida que se hizo en el auditorio en 1899, bueno, el presidente dijo que soñaba con ganar la Champions. A ver, pero yo sé que en privado pasan cosas, Axel. O sea, porque, a ver, la aporta sabe mucho de fútbol. O sea, convivió con Guardiola, presidente del Barça. Entonces, ¿le puede gustar cómo juega el fútbol el Barça a Xavi? Pongámonos una mano en el corazón. Y con esto no estoy diciendo que hay que destituir a Xavi, o que Xavi out. No, no, pero al presidente no le gusta cómo juega el Barça a Xavi. Entonces, esto pasa, y también, como te dije mil veces, hay algunos que le susurran al oído que dé un golpe de timón, que cambie. Y bueno, ahí el único nombre potable que hay a mano, ¿eh? Para la situación del Barça, es de Rafa Martín. Y nunca una ratificación es literal. Nada. Más si lo hace tres, cuatro veces. O sea, casi. Cuando un presidente se va a ratificar a alguien, es porque tampoco es que esté muy segura. Jair, confianza ilimitada no puede tener nunca. Ninguna, ni Guardiola tiene confianza ilimitada. Si Guardiola tiene todos los partidos que... Pero decir que, bueno, al amigo José Pérez, que un poco por los sentimientos y las apreciaciones que teníamos del partido, y por supuesto que en cuanto al informativo, como bien decían ustedes, que lo contó, lo contaste Sergio y lo contó Jair de nuevo ahora, que me lo habían pasado, ustedes por privado también, entonces yo también tenía constancia de eso. Bueno, se puede jugar un poco en ese título, pero más allá de todo, al final, acá también como nos pone Papi, como nos pone Papi Jefazo de nuestra colega de Madrid, dice, Sergio y Roberto salva las navidades y seguramente la relación de pareja de Xavi con su mujer. O sea, salvó todo, Sergio y Roberto. Todo, salvó Sergio y Roberto. Papi, escúchame, le hizo, como dijo Jair, comer el turrón a Xavi, se lo paga incluso. Sí, la verdad que es muy bueno. Podríamos haber puesto ese título también, ¿no? Cambialo, poné el título de Jair, que es un crack. La verdad, te digo, es una locura esto. O sea, pero a ver, era... Sergio y Roberto fue el héroe menos pensado. ¿Quién iba en la previa? Dale. Que tenía que jugar, yo dije que te lo dije, tenía que jugar, pero más allá de eso, uno espera que, no sé, que hoy, no sé, que Joao Félix haga doblete él en vez de Sergio y Roberto, ¿no? Claro. O Lewandowski, que es el crack del Barça, pero apareció este chico y le salvó. Uh, mirá el milón que abrió nuestro amigo Antonay desde Twitch. Me hiciste acordar, Antonay, te agradezco. ¿Qué pensás, chicos, en la celebración de Rafinha? Tocaba hoy un payaso Rafinha, mirá, mirá que yo lo bancaba. ¿A quién se comió Rafinha para hacer la celebración que hizo contra la Almería, que no patearon al arco hasta que hizo el gol Rafinha de rebote y no habían pateado al arco? Es que Rafinha, Rafinha, yo te digo una cosa, Rafinha sabe que tiene los dos pies fuera del Barça, o sea, esa es la verdad. Pero dejame de joder, que no es nadie, acá no empateó con nadie, es un 4 de copa. Sí, sí, es que se vio, de acá del estadio se vio y... Vamos, ahí tenés más luz, si querés. Vamos, cinco minutos ahí, tenés más luz. Pero aquí, a ver, dale, dale, Rafinha. Es así, acá hay jugadores que no están dando la talla, yo no sé, no sé, Axel. Yo creo que, ya te lo dije varias veces, que tanto Rafinha como Christensen, y hay algunos más, saben que el año que viene no van a estar, pero bueno, eso se ruede, no es forzado, no puede hacerse. Hacerle un gol al Napoli en octava final de Champions para hacer... Claro, pero podría haber festejado de otra manera, enojado, porque se sacó un peso de encima, pero no, haciéndole... A ver, nunca es buen augurio hacer esos gestos, más en un club como este, que literalmente te come, ¿verdad? Y tampoco la pasa que hay mucho nerviosismo en los jugadores, en la grada, porque tampoco... A mí no me gustó particularmente el gesto de parte de la afición, ¿no? Afortunadamente la gente no se sumó de cantar la segunda, segunda Almería cuando está celebrando el gol, a ver, es una situación difícil para el equipo de Almería, está último, no ha ganado todavía, mete un gol en el Camp Nou para empatar en Montjuic, no está mal que lo celebre como lo celebre, y tampoco fue que hizo una celebración muy exclusiva, ¿no? Pero lo que pasa es que eso también es un poco respuesta al nerviosismo que se vive, no son momentos tranquilos en Barcelona, está bien, al final el equipo ganó, son tres puntos importantes, la gente se va contenta, pero no satisfecha a casa, porque son muchas dudas, a ver, uno se imagina el escenario, el partido contra Almería en casa, te cuesta ganarlo, tres a dos, ¿qué pasar en Champions cuando te toca jugar contra el Napoli, que es un equipo con mucho más nivel, con mucha más jerarquía? Entonces, a ver, el tema de Rafinha también... También hizo ruido, pero otra cosa, Jair, a ver, jugando como venimos jugando, en serio, y nosotros lo sabemos, y no le podemos mentir al hincha del Barça, porque el hincha del Barça sabe mucho de fútbol, jugando como jugamos, o como estamos jugando, y ya la tendencia viene de hace tiempo, Axel, esta temporada pinta para ganar cero títulos. Sí, mirá, ahora voy a leer el comentario de Natalia, pero antes quería, porque me ponen acá, que al Atlético de Madrid le costó ganar, y dicen que es de los mejores equipos de Europa, el Atleti, que... El Atleti, yo lo vi el otro día contra el Atleti Club, y no estaba pasando. Pero después me ponen, por ejemplo, Ema nos pone, Ema Cardona nos pone, pero ¿dónde está el apoyo para el entrenador, etcétera? Y yo la verdad que, no, discúlpenme, chicos, pero yo no voy a ser conformista, ¿eh? No voy a... Porque después, ¿sabés lo que pasa, Axel? Para mí el partido de... Salvo el partido del Atlético de Madrid, fueron todos una mierda los partidos, yo no quiero ver eso. Por más que hoy hubiera ganado 4 a 0, hubiera salido acá y hubiera dicho lo mismo, porque no me sirve un equipo que tenga efectividad. Yo la verdad que no veo ningún Barça reconocible, y mientras no vea eso, no voy a salir acá, o sea, por supuesto que siempre voy a querer que gane, por sobre todas las cosas. No nos abonemos al resultadismo, por el resultadismo mismo, porque todos los que entendemos un poco de este negocio de fútbol, sabemos que si seguimos jugando así, esta temporada va a terminar negra. Y al Atlético de Madrid, aparte, comparar al Barça con la exigencia que requiere el Barça en cuanto a un montón de cosas, sobre todo el juego, compararlo contra el Atlético de Madrid que le ganó 2 a 1, es no entender nada, porque el Atlético de Madrid gana 1 a 0, 2 a 1 le da igual, sacó los 3 puntos que tenía que sacar. Acá ibas ganando, podrías haber ido al descanso 2 a 0 y capaz que te pitan igual, porque la verdad que el primer tiempo del Barça fue paupérrimo, fue lamentable. A mí me pareció horrible. Yo no sé, chicos, perdónenme, hoy no me quiero abonar a la euforia, estoy preocupado. Totalmente. Me ilusioné cuando vine acá contra el Atlético de Madrid, dije, ojalá sea un punto de inflexión, porque ese día sí jugamos bien al fútbol, además de ganar, ojalá sea el despegue aquel día. De ahí en adelante, a mí el resultado de hoy, contra el último, chicos, contra el último. Claro, era para un 3 a 0 el primer tiempo y que entren 5 juveniles en el segundo tiempo. Claro, claro. Sergio me dice... Y que más allá del resultado está el tema del juego, ¿no? O sea, al equipo no se le da una idea, después los jugadores empiezan a tener situaciones por error, del contrario, por lo que sea, y no las meten. Entonces, es un tema de que nada ayuda, nada ayuda. El equipo no juega bien, como decía Sergio al principio, no le entienden al entrenador o Xavi no sabe expresar su idea, pero lo cierto es que en el campo, más allá de comparaciones con otros equipos, hablamos puntualmente del Barça, el equipo no te genera esa sensación de que va a seguir, de que va a mejorar, de que la situación va a cambiar, o todo lo contrario. Pasan los partidos y no podemos vivir. Está bien, entendemos que es una etapa de construcción, pero también hay que avanzar y el equipo no está avanzando. A ver... Oye, Antónico Madrid, bien, te ganó un partido, te pudo haber ganado bastante bien. Ponele contra el Porto, más anímico que el Fútbol League, pero está bien, ponele. Pero son partidos puntuales. Yo no sé, la verdad, a mí me gustaría ver una secuencia de 5, 6, 7 partidos con victorias y buen juego. Ahora, ustedes me preguntan a mí, los hinchas lo hacen, yo con una mano en el corazón les digo, yo no veo brotes verdes. Yo no veo a un equipo que fluye. Mr. Tassik nos pone, por favor, no se vuelvan como la caverna. La temporada pasada, Crítense era Dios y hoy lo aniquilan. Pongan un poquito de amor al club. Sí, por supuesto, está bien lo que dice, pero por ejemplo... Más amor que este, hermano. Claro, o sea, también te digo... Bancando la parada, sosteniendo a Xavi, al Barça, apoyando al club. O sea, también le tenemos que decir a los hinchas lo que vemos dentro del campo de juego. Porque si nosotros salimos acá y le decimos, olvídense, este equipo después de esta victoria va a ganar la Champions y la Liga. La gente se nos caga de risa, hermano. No seamos malos, no seamos malos. Te voy a decir, mucho Crítense, pero... Sí, mucho Crítense, pero ¿cuándo vamos a hablar del nivel lamentable de Araujo? Araujo está muy mal. No, yo no sé qué le pasa a Araujo. Claro, pero a ver... Porque no es un central que tenga las condiciones para saber leer situaciones. Es un central que saca rendimiento de su... Digamos, no de su colocación y su anticipación, sino del uno contra uno, de su físico. Y cuando pasan partidos como estos, normalmente, llega un momento en el que tampoco como el equipo no te ayuda, terminás quedando expuesto. Ese es el problema también. Caminemos un poco más. Pero a ver, Jair, ¿qué le pasa a Araujo? ¿Hay algún jugador del Barça que sea, no sé, top a nivel rendimiento? No, 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 a ver, lo que está pasando, lo que yo pude notar ahora en directo y que es lo mismo que uno percibe cuando ve el partido en televisión, es que hay una falta de seguridad individual y colectiva. Porque la temporada pasada había unos errores individuales y cuando había uno, ya estaba Crítense en Ocundé arreglando, solventando ese problema. En este momento no. No, o sea, cuando el balón, cuando la pelota llega al área de Almanza, tiemblan las piernas de los defensores. Es lo que uno percibe cuando uno está viendo partidos en televisión, como acá, ahora que estamos en directo, y mirá este escudo. Mirá, mirá lo que es esto. Amamos a este club, papá. Acá hay algunos bobos que ponen robo de no sé qué. No sé qué jugada hablan, porque al Barça no le cobraron un penal de Gundogan. Pero en serio, le digo otra vez, que yo vi un empujón a Cancelo que podía haber sido picado. Sí, claro. Pero a ver, en serio, no vamos a poner a hablar del arbitraje contra el Almería, contra el golista, el golista del Almería tenía cinco puntos, el Almería hoy. A ver, hoy era un partido para que sea una exilición, para que el Barça gane tres, cuatro goles, para que dé un golpe arriba de la mesa, y no vimos eso. Entonces, a ver, obvio que festejamos el triunfo, pero no seamos malos. No hablemos, porque si no ya empezamos con una locura general, en donde nos ponemos en víctima permanentemente, y nunca hablamos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo jugó el Barça de Xavi hoy? Y no se trata de prender fuego todo. ¡No! Sergi salvó a Xavi, sí. Lo que pasa, lo que vemos. A ver. ¿Qué? Miguel Ángel nos pone, Sergi salvó a Xavi, sí, pero ¿quién nos salva el Sergi más Xavi? Es un gran Miguel Ángel. Pregunta, mirá, nos pregunta Miguel Ángel, la del segundo gol del Barcelona, ¿fue córner realmente? Y no, bueno, a ver. Mirá, pero en ese caso no es lo mismo que un penal, por ejemplo. Al final el córner lo tenés que defender. No es que porque te cobraron un córner en contra ya es gol. Ahora, el Almería defendió desde el minuto cero los córner como el culo. Sergi y Roberto cabeceó una, estaba en el punto tal solo. Está cierto lo que dice Axel, que el Barça es generalmente el motivo de córner y lo hizo dos. ¿O hizo dos? ¿O hizo dos? En mi vida había eso, boludo. Antes hacíamos un gol de córner y festejábamos un mes entero, si no hacíamos ningún gol de cabeza. Por eso te digo. Entonces, a ver, sí, sobre todo para mí es un alivio. Algunos tienen una lectura que es, pero estamos prolongando la agonía. Supongo que Miguel Ángel estará en ese sentido, que es miembro del canal. Otros dirán, bueno, pero Sergio, Jair, Axel, ganamos y eso es lo importante. Sí, obvio, obvio que es lo importante. Pero también hay que pensar en el futuro. Y acá hay muchas cosas que corregir, que revisar. Ningún entrenador tiene confianza limitada, por más que se llame Xavi. Y bueno, es eso. A mí el miedo que me da esto es que, desde ya, te digo por la décima vez, que no hay un plan, vea, Xavi es Rafa Márquez o Rafa Márquez, y no se haga ninguna ilusión con otro entrenador. Pero Xavi continuará, porque hoy ganó y punto. Pero estamos en ese, a ver, es el límite entre resignarse, rifar la temporada, ver qué hacemos. Ojalá me equivoquen, pásenme las facturas. Yo quiero que el Barça gane la Liga, la Copa del Rey y la Champions. La Liga, la Copa del Rey. Mirá, mirá el escudo, mirá. Amo este escudo, son los colores de mi vida. Ah, que te lo muestro de nuevo. Ahí está, mirá. Mirá el escudo. Estamos acá, Monshuil, subimos las escaleras, venimos a alentar al club. ¿Cómo nos vamos a bancar a Xavi, al Barça? Pero el equipo juega mal. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que mentamos? ¿Que le digamos al hincha, no? No pasa nada. Salimos exultantes porque ganamos a la Almería. 3-2. A la Almería. No, loco, no. No me hagan entrar en eso. Y por eso, insisto, no me repartan carnet de barcelonista. Yo soy barcelonista de toda la vida. No me lo repartan, pero a ver. El RAL nos pone que los pocos minutos de Oriol fueron buenos. Coincido igual. Entró bien. Iñaki salvó al Barça. No nos olvidemos que hubo un parador infernal de Iñaki, más allá del error que cometió en coproducción con Araujo. Después salvó al Barça de Iñaki en el final. Jair con ese parador infernal. Pero a ver, casi nos empacha. En el epílogo. En Almería. En casa. Dale. Dale, Jair. Sí, sí. No, no. Tremendo. Y justamente una de las cosas en las que estaba, mientras Sergio hablaba, estaba pensando, ¿no? Yo creo que al final la Junta de Betis se la está jugando con Xavi. A ver, con esto no quiero decir de que hay que despedir al entrenador. Pero viendo el equipo como juega, viendo que no hay soluciones, viendo que el equipo no sale de esa crisis colectiva e individual de muchos jugadores, a ver, es complicado. Va a empezar a partir de enero un tramo importante de la Liga, que está hoy bastante complicada. Viene la Copa del Rey, viene la Supercopa de España. En febrero, en cuestión de nada, empieza la Champions, el partido de octavo final ante el Nápoles, y seamos sinceramente, un ejercicio de sinceridad, Sergio, Axel, y todo lo que están escuchando. Están ahí prendidos al canal. A nivel de sensaciones, de verdad creemos que el Barça, como está jugando, está como para seguir avanzando en Champions, como para recortar puntos en la Liga, como para apostar por la Supercopa España. La Copa del Rey es diferente, ¿no? Pero a nivel de sensaciones, de verdad creemos que estamos para un poco más. Y, chico, la verdad... Entonces, a ver, estamos jugando la temporada. Yo le doy la apuesta, de verdad, le digo. Si yo tuviese dinero, euros acá en el bolsillo, y tuviese que apostar, no sé, 200 euros a que el Barça mete un triplete, a día de hoy digo, espera un poquito, a ver si en febrero mejoramos. Hoy no pongo los 200 euros, chico, pero de verdad. Y esto no es ser menos culé, es que yo estoy viendo que esta dinámica de juego negativo del Barça de Xavi ya viene arrastrándose de hace tiempo. Entonces, esta la verdad, obvio que siempre mejor ganar, si perdía hoy, ya era la cabosa. Hasta que dice Xavi, Laporta, Yair, Sergio González, los íbamos todos juntos de la mano. Porque si lo ganaba en Almería ya era, bueno, apocalíptico la cosa. Pero a ver, en serio, ¿ustedes pondrían plata hoy? Hoy, hoy, en febrero, bueno, negro, a ver, en febrero, ojalá. Faltan dos meses, en dos meses pueden pasar muchas cosas. Claro, ojalá, y es lo que queremos, que el equipo reaccione, que Xavi le encuentre a la vuelta. Yo no veo un equipo trabajado, que Xavi me perdone. Ciro, mirá, nos pone, no se puede festejar una victoria ajustada contra la Almería. Ahora, si vos venís, igual, a ver, si vos venís jugando bien, vas, no sé, ponele que está segundo, pero ponele a dos puntos del Girona, o a tres del Madrid, lo que vos quieras, venís jugando bien, haciendo goles, normal, una temporada, lo que podríamos decir normal, y te cuesta un partido X, una excepción, contra la Almería, yo te digo, bueno, puede pasar, un partido al City también le pasa, le pasa al Bá, a todo. Pero el problema es que esto es tiros en los pies constantemente, jornada tras jornada. No, no, a ver, Jair, acá en general se juega mal, y excepcionalmente, cuando se juega bien, son partidos contados con los dedos de una mano, ¿no? ¿O me equivoco? Sobre todo esta temporada. Esta temporada, esta temporada. Y bueno, entonces, ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Cómo vamos a salir exultantes a decir, vamos, Barça, este es el equipo que queremos? No. Es que eso lo hicimos en pleno partido, ¿no? Claro. Está la cosa realmente, obviamente, apoyamos, y la gran animación. Haciendo su trabajo, el público enchufado, durante los 90 minutos. Después, cuando termina el encuentro, y vemos lo que vimos, la gente, yo creo que la gente va caminando, saliendo del estadio, pensando, uff, ¿cuánto nos costó este partido ante la Almería? El Almería, ¿cómo puede ser posible que te haga dos goles y el equipo no mejora? A ver, una cosa es apoyar al equipo cuando hay que apoyar lo que es durante el partido, y después, por supuesto, hay que apoyar todo lo que hay que apoyar, pero es que después está esa preocupación, ¿no? Esa duda de la gente de hasta cuándo puede llegar este Barça de Xavi, y de si realmente puede mejorar, porque hace cuánto estamos hablando, Sergio y Axel, de que el equipo puede mejorar, el equipo puede mejorar, el equipo puede mejorar. Hace un montón, hace un montón. ¿Y qué pasó hasta ahora? No mejora. Es que son episodios aislados, el buen juego del Barça. Excepciones a una regla que es, a ver, el Barça juega de una manera mediocre, el Barça, como bien dijo hace mucho tiempo, Axel, nos aburre. Después, obvio, nos sentamos con Jair. Te quedó grabado, ¿eh? Cuando dijiste eso. Nos sentamos con Jair y cuando hacemos un gol... Casi me matan encima. Claro, pero en general el Barça de Xavi aburre, porque no es un equipo trabajado, porque no hay desmarques de ruptura, porque no hay relevo, porque no se nota la mano del entrenador, porque no hay ni idea de juego. Es lo que vemos. Ahora, después, como dije mil veces, dependemos más de los jugadores que del juego. Entonces, de repente, te aparece un jugador, hoy apareció Sergio Roberto, el antiel, o afortunadamente, no sé. Y lo salvó, y lo salvó a Xavi, y lo salvó al Barça, si me apuraba. Y la J-Cero nos pone, soy del Madrid, pido por favor renovación de por vida de Xavi. A la Madrid. Te voy a echar a la mierda, J-Cero. No, ponelo. A ver, yo lo banco. Me gusta escuchar a los hinchas del Madrid. Sí, obvio. Cuando los hinchas del Madrid empiezan a decir, Xavi, quédate, Xavi, quédate. Preocupate, preocupate. Igual no creo que lo vayan a decir más, Sergio. No, no, porque... Porque cuando le dije... Salimos campeones, salió bien. Pero bueno, no sé, Xavi, renuévelo, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé, porque algo está saliendo mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Barça? Bueno, yo creo que Laporta lo va a sostener a Xavi. Es lo que dice el presidente. Siempre y cuando acompañe los resultados. Alguien me dijo el otro día, por eso yo lo dije en varios vídeos aquí en el canal, Xavi, más que nunca, depende de los resultados. No me hablaba esta persona, esta fuente del buen juego, de los resultados. Bueno, hoy ganó, el otro día yo puse ahí con Axel, que estaba al borde de la UCI, bueno, hoy lo pasaron a Sala Común porque Sergio Roberto lo sacó de la UCI a Xavi. Está estabilizado ahora, está ahí. Está estabilizado, ¿viste? Está sedado. Está sedado, aguanta hasta la Navidad y después iremos viendo. Pero, ¿esto es el proyecto soñado? No, no es el proyecto soñado. ¿Esto es el equipo que nos enamora, que nos encanta ver, que uno viene hasta acá y se deja la vida por su Barça? No. Entonces, no le podemos mentir al hinchado, ¿no? Porque después, cuando choquemos el auto que ustedes quieran, alguno dice en Ferrari, otro dice, no sé, BMW o qué fuera. Cuando choquemos el auto y la cosa salga mal, van a decir, pero ustedes fueron complacientes porque el equipo jugaba. Bueno, nosotros no somos complacientes. Nosotros contamos y decimos lo que vemos con Jair. Ahora después, bueno, nosotros no estamos ahí, no somos la puerta. Hernán, mirá, Hernán se enoja porque dice que decimos que todo es una basura y que echamos mierda o que no sé qué. Yo te digo, Hernán, no es que echamos mierda. Al todo lo contrario, apoyamos, miramos todos los partidos. El problema, ¿sabes cuál es? Es que va a venir la parte de la Champions en dos meses. Vamos a estar en la situación que estamos ahora porque no va a haber mejoría. Va a venir el Napoli de turno. Te va a hacer cuatro goles. Vas a querer prender fuego todo. Se va a ir todo al carajo. Va a venir el Madrid. Te va a hacer otros cuatro goles. Y yo la verdad que no quiero esto. Entonces, mejor prevenir que curar. ¿Entendés? Pero acá no estamos incitando a que la puerta destituya a Xavi. Acá lo estamos diciendo es... No, estamos pidiendo mejoría en el juego. Claro. Tan complicado es entenderlo. No somos tóxicos ni nocivos. Queremos que el Barça juegue bien al fútbol. Queremos que Xavi reaccione. Que le encuentre la vuelta táctica. Que sus limitaciones como entrenador se noten menos. Que el equipo sea reconocible. Que tenga buenas sensaciones. Que haya verotes verdes. Eso le pedimos a Xavi y al Barça. No le estamos diciendo a la puerta que lo eche después. Después informamos. Porque se va a ver. La verdad me dice que Xavi es peor que se tiene según ustedes. No, yo no. Según los números. Porque sacó menos puntos que se tiene. Por más que haya ganado la liga. Entonces... Bueno. No, no, no. Obvio. El porcentaje. Aquí no se trata de comparar quién es mejor. Claro. No se trata. Al final... Estamos haciendo un postpartido. A ver. Estamos haciendo un postpartido. Dale. Dale. En caliente. Estamos acá en Montjuic con Jair. ¿Cómo jugamos hoy? En caliente, en serio. Porque hay un frío. Hay un frío. Un frío, sí. Un frío bárbaro, ¿no? Mirá. Dice Miguel Ángel. En un ocerismo y ultrayavismo ha sido lo peor que le ha podido pasar a un Barcelona post debacle económica. Contigo 100% Axel. Si uno critica es porque se quiere mejorar. No para hundir. Y eso no lo entiende la secta seitanista. Bueno. Está bien. Cada uno hace lo que quiera hacer. Y está bien. Y está bien. Tiene su gente. Y me parece muy bien. No, pero está muy bien. Está muy bien. Nosotros hacemos periodismo. Y contamos lo que vamos viendo. Y después acá nosotros con Jair hablábamos. Acá vimos jugar al Barça de Guardiola. Al Barça de Tito Oliva. Milanova. Al Barça de Luis Enrique. Y claro. Vemos a este Barça de Xavi. Y está bien. Que pasaron los años. Que ya no está bien. Nos pregunta. Mirá Hernán. Si Xavi tiene la culpa del error del primer gol. Yo no sé si tiene la culpa o no. Yo te digo que. Pero esto lo dije milagro. Yo te digo Hernán que. El 80% de las cosas malas que vemos en el terreno del juego. Es culpa de Xavi. Después el 20% es de los jugadores. Porque los jugadores también tienen responsabilidad. Por supuesto. Porque hoy. Hoy por ejemplo. En el segundo gol. Ahí Xavi no tiene nada que ver. Ahí es responsabilidad. 50% de Arauco. Y 50% de Iñaki. Desconozco si Iñaki le habla. Si Iñaki le habla. Es responsabilidad de Arauco. Si no le habla. Es responsabilidad de Iñaki. Porque el área es del arquero. Si no le habló. Lamentablemente Iñaki. Este golcito lo vamos a achacar. Después. Por supuesto que Arauco tiene su cuota de responsabilidad. Pero claro. Pero a ver. Xavi tiene responsabilidad. De cómo juega su alza. Totalmente. Las individualidades pueden estar mejor o peor. Iñaki y Arauco se pueden equivocar. Pueden tener un mal presente. Pero. Viste cuando uno ve. A ver. No quiero entrar en comparaciones absurdas. Porque. Obviamente que no podemos empezar a decir que si Mitchell viene al Barça. Tal vez Mitchell no haga lo mismo en el Chiroga que en el Barça. Pero viste. Cuando uno ve. Qué sé yo. Salgo de Mitchell. Que es el entrenador de moda aquí en España. Me voy a la Aston Villa de Unai Emery. Cuando uno ve jugar a la Aston Villa de Unai Emery. Que está haciendo una gran premier. Ve un equipo que representa cabalmente lo que quiere el entrenador. Con estilo diferente al Barça. Entonces dice. Lo ve jugar. Y dice el Aston Villa de Emery juega como le gustaría o le gusta a Unai. Que es su entrenador. Te doy este ejemplo nada más. Esto en el Barça no se ve. No se ve la mano de Xavi. No se ven respuestas tácticas. Y esto es lo que a mí me hace ruido. Porque a ver. Nosotros un poco de fútbol y de recorrido en el mundo de fútbol. Y periodístico. Tenemos y entendemos. Sabemos lo que es jugar bien. Y mucho más en el Barça. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿No lo decimos? A nombre del apoyemos. Estamos con él. A ver chicos. A mí no me gusta. No me gusta. Porque si yo me empiezo a autoengañar a mí mismo. Yo después termino engañando a los hinchas del Barça. El último que yo quiero es engañar a los hinchas del Barça. Y que Sergio. Afortunadamente. Y Axel. Afortunadamente. Este no es Real Madrid. Donde solo vale ganar. ¡Claro! Acá hay que ganar. Y hay que jugar bien. Hay que tratar de jugar bien. Por supuesto que. Es muy importante el triunfo. Al final. Guardiola ha dicho muchas veces. Que él quiere la pelota. Porque con eso es como va a poder ganar los partidos. Y al final. Lo importante. Hoy es una victoria importante. Sí. Estamos contentos por la victoria. Por supuesto que sí. Pero. Entendemos. De que el equipo. Tiene que mejorar. De que Xavi. Tiene que tratar de encontrar las soluciones que necesita el equipo. Para que juegue mejor. Y de esa manera. Va a ser menos complicado ganar los partidos. Al final. Ese es el objetivo. ¿Qué pasó hoy? Hoy. Se te complica un encuentro. Ante el último. Ante el colista de la liga. Que no ha ganado un solo partido. Que empató cinco. Que ha recibido cualquier cantidad de goles. Y al Barça le costaba un mundo. Anotar. Generar ocasiones. Y le costaba un mundo cuando lo atacaban. Entonces. Sí. Por supuesto que están los jugadores. Si hoy Lewandowski. Y las tres que tuvo. Mete dos. El Barça va y gana cinco a dos. Perfecto. Y. El juego. El juego. Y el juego. Y las sensaciones. Hablabas Axel hace poco. ¿No? Cuando respondía. Bueno. Argumentaba un poco la respuesta ante Hernán. Está el tema de las sensaciones. ¿No? Es eso. ¿Qué pasa si hoy no es el Almería. Sino que es el Napoli. Y es octavos de final de Champions League. Claro. ¿Qué pasa si el equipo jugando como está jugando? O un equipo con pegada. Bueno. Porque hoy el delantero era Baptistao. Y el otro día era Hugo Duro contra el Valencia. Esperá que venga el georgiano que está por izquierda. Politano. Y Oshimén por el medio. Claro. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que nos preocupa. Y eso es lo que tienen que entender los hinchas de Barça. Nosotros queremos que el Barça gane hasta los partidos solteros contra Casado. Y te das cuenta cuando jugás contra estos equipos. Porque antes vos jugabas. Sabías que jugabas contra el Almería de local. Y decíamos. Bueno. A ver. ¿Cuántos goles hacemos en el primer tiempo? ¿Tres o cuatro? Y ahora estamos preocupados. Mirá. Me acuerdo. Que el otro día. Contó Martín para Arnau. Cuando le preguntaban por Juan Malillo. Que dejó una frase maravillosa para Arnau. Que dijo que Juan Malillo era el entrenador. Del entrenador. Como que era el entrenador de Guardiola. Era Juan Malillo. Y yo te lo puedo hacer una analogía. Y decir que en su momento. El entrenador del entrenador. En el Atlético de Madrid. El mono Burgos. Era el entrenador de Simeone. Y ahora Nelson Vivas. Pero a ver. Yo lo que te digo. Axel. Es que terminamos con los huevos en la garganta. Contra el Almería. Contra el Almería. Entonces. A ver. Una cosa es apoyar. Otra cosa es decir. Ganamos. Qué alivio. Pero de ahí. A mentir a la hincha del Barça. Y decir. ¿Está todo bien? No. Porque no estaba todo bien. Porque yo ayer estuve en la comida. Yo lo vi a la porta. Yo vi al dirigente del Barça ayer. Yo tuve la comida de Navidad. Y me saqué una foto con Gerard Romero. Le saludo a Gerard. Que es un mega crack. Que me vino a preguntar por Leo Messi. Gerard. Que es un maestro. Bueno. Y yo vi. Oí. Escuché. Estuve en el lugar de los hechos. No estoy inventando nada. Y había preocupación. Y había miradas. Había cara. La porta estuvo muy gentil con los periodistas. Pero uno se entera de todo. Estando en el lugar de los hechos. Enseguida aparece el off. Y el off es con Xavi. Bastante crítico. Del laportismo ortodoso. Como yo lo llamo. Sergio Rolto le salvó la cabeza a Xavi hoy. Le salvó el culo. Le hizo comar los turrones. Porque si empataba Xavi. O si perdía. Yo no sé qué pasaba. Yo no sé qué pasaba. Miren que. A ver. Xavi dijo ayer. La distancia en liga es remontable. Claro. Pero obvio que es remontable. Pero para eso hay que remontar en el juego. Ahí va. Para eso hay que remontar en el juego. Y siendo bueno Sergio y Axel. Entiéndase lo que quiero decir. Si el entrenador de hoy. Del Barça. No se llamara Xavi Hernández. Yo no sé si seguiría en el cargo. Yo no sé. Yo creo que no. Yo no sé. No sé no. Porque. Y va más allá. Obviamente. Tiene mucho mérito que Xavi. Esté donde esté. Porque es una leyenda. Porque la temporada pasada. Consiguió títulos. Es un momento. Muy complicado a nivel institucional. Que sigue siendo. Un momento difícil a nivel institucional. Pero. Fue muy buena liga. Hay un poco más. Fue una muy buena liga. Y una muy buena supercoba España. Pasó la Europa. Sí. Europa. Caso aparte. Pero. Lo hemos dicho un montón de veces. Se mejoró la plantilla. Hay jugadores. Está Joao Cancelo. Gundogan. Joao Feli. Son tres jugadores probadísimos. 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 Y cómo juega el equipo. Mal. Mal. Y a ver. Buena noticia. Sí. Ganamos. Y llegamos a la Navidad con. Media sonrisa. Ni siquiera con una sonrisa. Se viene el fallo de la Superliga. Atención con esto. Porque el viernes. Viene el fallo de la Superliga. Y muchos dicen. Por lo que también averigué ayer. En la comida navideña del Barça. En el auditorio en 1899. Que el fallo va a ser favorable. Y que el Barça va a ingresar a sus arcas. Mil millones de euros. Atención con esto. Atención con esto. Porque esto sí puede cambiar. Todo pensando en el futuro. No tanto en confección de plantillas y todo. Sino el tema de tratar de conseguir el crack que quiere Laporta. Objetivo prioritario. Joshua Kimmich. Se los digo por enésima vez. Con el dinero de la Superliga. El Barça va a ir por el fichaje de Joshua Kimmich. También va a fichar. Porque es lo que quiere Laporta. A Edgar Reyes de turno como dijo él. Pero a ver. En junio del año que viene. Laporta quiere un crack. Porque Laporta dice que a este equipo le falta un crack. Porque ¿sabes lo que pasa Axel? Jair. El crack que en su momento soñábamos que sea Lewandowski. A día de hoy no lo es. No lo es. Desde Laporta quiere fichar un crack. Atención con los mil millones. Fue la temporada. Sí. Lewandowski fue el crack durante la temporada pasada. Se cansó de anotar goles. Pero en esta. Y por eso. No es un tema de edad. Porque no pasaron seis años de la temporada pasada para acá. Pasaron unos meses. Y se nota pues que no está en su momento. Y es cierto. Cuando veamos el partido. El balón llegaba por ahí a tres cuartos. Y no había ese crack. Pues Jofel sí. Recibe. Lo intenta. Pero no es un jugador que te cambie la ecuación. No es un jugador que por ahí te genere una jugada mágica. De esas de las que estamos acostumbrados a ver. Y no quiero nombrar. Sí. Eso te iba a decir. Sin ánimo de ser oportunista. En un momento me dijo. Chaire. En el primer tiempo. Ahí donde está perdido Fermín. Ahí arrancaba Messi. Messi con 36 años. Es que Fermín fue el que el mejor interpretó. Por eso digo. Era el único que rompió. No había movimiento ninguno. Y por eso yo creo que al Barça le queda mejor para este sistema. Para la forma que está jugando. Le queda mejor mucho más un perfil Ferrán que un perfil Joao Félix. Porque al final es un jugador que interpreta mejor los espacios. Sin balón. Tendrá menos calidad. Por supuesto. Pero al final es eso. No está para titular. Por supuesto. Pero se notó cuando ni vienen todos los primeros 10 minutos. Siempre vamos a añorarlo al más grande de todos. Y me decía. Si tú lees tres partidos con 36 años. Pero porque Messi resolvía solo. Claro. Y algunos decían. Cuando leo a Mago con volver la segunda vez. Pero Messi no. ¿Qué lugar va a tener este equipo? ¿A quién sientas y llega Messi? A los 11. A los 11 siento. A los 11. Y a Xavi también lo siento. Hernán nos dice. Las 35 opciones de gol que tuvo el Barcelona. ¿Dónde quedan? Es que el problema no está ahí. Porque las ocasiones vos las generás. Porque al final tenés calidad individual para generarla. El problema está en lo colectivo. El problema está en lo colectivo. El otro día. Cuando terminó el partido contra el Valencia. Creo que había sido. Sí. Creo que contra el Valencia. Yo dije que por ejemplo. Pedri había ocupado el rol de tres o cuatro jugadores. Y terminó rompiéndose. Eso es porque el equipo está mal. Está mal parado. Eso es un problema táctico. Ataca mal. Queda siempre desprotegido atrás. Eso es problema del entrenador. Después por supuesto que hay un montón de cosas. De displicencia. Carácter. Un montón de cosas. La flexibilidad. Los goles que se come el Ewan. Son del Ewan. No son de Xavi. Por supuesto. Pero es que el equipo está mal. Es un equipo que no está bien parado. Que no está bien ubicado. Que no ocupa bien los espacios. Una cosa es ver. No tiene automatismo Sergio. El equipo. Obvio que no lo tiene. Pero una cosa es ver. Axel y ya nos vamos con Jair que tenemos que ir a cenar. Son las 10 de la noche casi aquí. Y terminás vos el directo. A ver. Una cosa es la falta de efectividad. Otra cosa es que no se ve la mano del entrenador. Xavi habla de falta de efectividad. Lógico. Eso lo vemos todos. Encajamos muchos goles. Hoy en Almería nos encajó dos goles. El año pasado no encajábamos tantos goles. Ganamos la Liga. Y la Supercopa de España. Y no podemos corregir la faceta defensiva. Porque el equipo en general no entrega respuestas. Ni tácticas. Ni colectivas. Ni individuales. Es más. Antes de irnos. Podemos hacer si querés. Oro, plata y bronce. Que lo hacemos siempre aquí en el canal. Estamos casi a una hora ya. Y me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Porque a ver. Sergio Roberto. El único. Sergio Roberto. El único. Algo de Fermín. Sí. Está bien. Pero actuaciones superlativas no hubo. Sergio Roberto. No. Por él el paradón. Niñaque. Pero Niñaque se ponió una cagada terrible en el segundo. Claro. Entonces. A ver. ¿Qué jugador fue? Oro, plata y bronce. Que digan los hinchas. Para mí. Oro, plata y bronce. Sergio Roberto. Yo pondría uno. Oro, plata y bronce. 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 Nos pagan las luces. Nos pagan las luces. Cada vez nos vamos a oscura aquí. Nosotros vamos a estar contentos siempre. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar. No le vamos a mentir. No le vamos a mentir al hinchas jamás. Esto es lo último que haríamos. Y ojalá se revierte esta situación. Ojalá Xavi le encuentre a la vuelta al equipo. Yo para mí coincido con Hernán que Gundogan jugó un buen partido para mí hoy. Dentro de todas las bajas que tenía el Barça. Por ejemplo, porque por supuesto que para él es más dificultoso jugar sin Frenkie y sin Pedri. Porque es diferente. Faltaron dos jugadores claros. Pero Gundogan la verdad que bien. Al final es un supercrack. Así que yo creo que lo pondría en el podio. Yo creo que Fermín y Sergio jugaron bien. Así que... Bueno amigo, acá estamos. Acá estamos con Yair. Nosotros nos vamos despidiendo. Espero que hayan reventado este directazo, este postpartido a likes. Los hinchas del Barça aquí en el canal. Gracias. Saludos amigo. Saludos. ¿Chavi? ¿Chavi sí o Chavi no? ¿Chavi sí o Chavi no? ¿Chavi no? ¿No les gusta Chavi? ¿Chavi no? Bueno. Bueno, dale. Chavi no, Chavi no. ¿Viste? Decía a José que... Estaba José Luis Olivares, que estaba dividida la parroquia. Yo creo que hay mucha gente que está caliente con Chavi. Hay mucha gente que está caliente con Chavi. Sí. Se inclina. Se inclina a Chavi no. Se inclina más a Chavi no que a Chavi sí. Bueno, dale Axel. Nos vamos yendo. Espero que salió bien la parte técnica, la imagen. Salió bien. Salió bárbaro. Salió bárbaro. A ver si un poco oscuro, pero bueno. No, no, pero lo importante es que se vio bien, se ve bien y se los escucha bien. Genial. Así que, bien. Genial. Bueno, amigo, decía eso, que no se ahorren el like, que se suscriban al canal, como siempre les pido, que nos den una mano, pronto viene la Navidad, así que ya estaremos entregando más material y a ver si hacemos el viernes un programa para saludar a todos los hinchas del Barça en este festejo navideño. Chavi se come el turrón, cortesía de Sergi Roberto, el vilipendiado Sergi Roberto, el héroe inesperado de Montjuic. Bueno, dice... Sergi Roberto. Sergi Roberto. ¿Qué? Lo último. No, estaba leyendo los últimos comentarios acá. Antonay nos pone, pues nada, buenas noches y feliz Navidad, culers. Javi nos pone que tengamos paciencia, que nos dio una liga la temporada pasada. Después, ¿qué más tenemos? Que Melral nos pone que ahorita está jugando Luis Enrique, le está costando. Sí, a todas les cuesta. Pep no está bien también en el City. A todas les cuesta, eso es verdad. Pero nosotros estamos haciendo el buen partido del Barça. No, no, pero creo que lo dices a veces en cuanto a la posición, creo, Sergio. No me acuerdo, quizás de Gundo o de Fermín, no sé, de alguno de los que estábamos hablando. Bueno, Álcel, poné en los comentarios, poné en todos los muchachos, cerrá vos el tiempo de descuento. Aquí en el postpartido te dejamos un abrazo grande a la distancia con Jair y bueno, hasta cada momento, culer de los cinco continentes. Chao, chao. Dale, Sergio, abrazo. Vícalo Alza. Pásenla, lindo. Dale. Abrazo. Chao, chao, chao. Bueno, gente, me quedo cinco minutos más leyendo ahí los comentarios. Hernán, las asociaciones de Gundoan con Lewan, con Ferran, pase de gol, deja de echar miedo a Sergio, es el primero. Muy curioso que Sergio hace un mes bancaba a Xavi, cada partida se encuesta para Xavi. No, no, Sergio, al final lo que hace es preguntarle a la gente. Nosotros la verdad que no queremos que tampoco se base a Xavi, porque al final también nos duele, Hernán. El problema es que el equipo no, en el terreno del juego no se ve reflejado lo que queremos del equipo, o por lo menos lo que quisiera Xavi que se vea reflejado. Ese es el problema. Ojalá de acá al momento de la Champions esto cambie, porque al final faltan dos meses y creo que tenemos tiempo suficiente para cambiar la dinámica. Pero podés llegar a perder una liga en enero jugando así. Ese es el problema, Herni. No, no es algo puntualmente en contra de Xavi. Yo te entiendo igual. Yo, bonito. Buenas noches a los tres que hay, felices fiestas. Gracias, yo igualmente. Felicidades. Jorge. Este Barça es un entrenador de Ampena. Esto es una vergüenza. No hay alma, no tienen vida, son unos zombies. Bueno, está bien. Hay mucha gente que piensa como vos. Jorge, está muy bien. Todas las opiniones son respetables. Hay gente que quiera que sea el entrenador, hay gente que no. Yo lo que quiero es que, yo lo que deseo es que el entrenador continúe y que pueda revertir la situación. Pero bueno, la verdad es que eso vengo pidiendo desde hace un montón de partidos, de un montón de fechas y la verdad que no se ve reflejado en el campo. Entonces eso me preocupa. Es porque no veo mejoras en ese aspecto. Así que bueno, nada. Creo que voy a ir cerrando ya en unos minutos más. Así que es eso. Tóxicos, anti-Xavi out. Bueno, es así. Hay que respetar las opiniones, ALB. Es lo que queda. Javi, paciencia con Xavi. Mirá lo que nos dio la temporada pasada. Hay que tener paciencia, Javi. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. El equipo, la verdad que no te transmite sensaciones positivas para, como para tener paciencia. Así que es eso. Así que bueno, gente. Voy a ir cerrando. Dejen un like. Mañana voy a estar con... A ver. Pero muy difícil. Si las cagadas de hoy de los jugadores también se la chagan a la llave. Sí, sí. Absolutamente. Hoy los jugadores nefastos. Fueron muy malos. Los jugadores... Hay rendimientos muy bajos, Hernán, ¿eh? Yo coincido absolutamente con vos. Pero yo creo que también en muchas cuestiones tiene que ver el entrenador. Hay un montón de cuestiones tácticas, de planteamiento de partidos, de un montón de cosas que el entrenador también tiene culpa. Y al final, siempre el entrenador es la cabecilla del grupo. Entonces, el mayor porcentaje de la culpa es del entrenador acá. Después los jugadores, por supuesto que... No sé, Cundé al principio estaba bien, ahora está muy mal. Siempre hay subidas y bajadas de nivel. Está clarísimo eso. Y hay un montón de jugadores que están muy bajos. Le achacamos mucho a Cundé en los últimos partidos, pero de Araujo no decíamos nada. Es así. Es así. Yo coincido con lo que vos decís también, ¿eh? Hay jugadores que, flojísimo... Frenkie te hace un partidazo en Mestalla y después te hace un partido de mierda también. Y eso que es un crack. Pero no hay una regularidad tampoco. No hay un jugador que os diga, la verdad, este se salva esta temporada. No, no, no es así. Ni siquiera Gundogan. Es eso. Roberto, Carlos, fuera Xavi. Bueno, Hernán, lo que te digo, hay mucha gente que está cansada. Ahora, ese es el problema. Hay que ver. La paciencia tiene un límite también, ¿eh? La paciencia tiene un límite, justamente. Iba a decir que, bueno, mañana voy a estar con Mitchell en un día sin partid. El programa que hacemos los lunes y los jueves en Twitch. Exclusivo en Twitch. Así que nada, vamos a hacer un balance de lo que es la primera parte de la temporada. Un análisis más frío, más tranquilo después de toda esta vorágine del partido. Así que mañana, los que se quieran pasar, los esperamos ahí. Ahí les voy a dejar, acá en los comentarios, les dejo el link de la página de Twitch. Así que vayan a seguirlos porque cada vez ahí somos más. Hay un montón de directos semanales que también salimos por ahí. ¿Xavi tiene la culpa de que no las metan y que la caen en defensa? No. Por supuesto que en cuanto al tema de efectividad, Luz Jesús, no. Porque no tiene la culpa de que León se coma tres o cuatro goles. Sin duda, sin duda que no. Pero después hay un montón de cuestiones que sí. En cuanto a lo de la defensa, puede que sí, puede que no. Hay cuestiones en las que sí que puede llegar a tener, digamos, culpa. Sobre todo en la forma de, quizás, de cómo queda parado el equipo y un montón de situaciones extras más. Es eso. Pero nada, el tema de la efectividad en esa sí le doy la derecha a Xavi porque al final, más allá de que el juego no convenza, si metés las ocasiones que tenés, bueno, al final te pueden hacer, sí, dos o tres goles porque la recontra cagás, podés tener errores, por supuesto. Pero si después, bueno, tenés seis, siete, ocho, diez ocasiones de gol claras, como tuvimos, por ejemplo, contra el Valencia y no las metés. Y bueno, ahí Xavi no puede. La verdad que juegan los jugadores ahí y no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. La mejor rueda de prensa de Xavi, de largo. Para mí de diez. Si no la habéis escuchado, hacedlo. No tiene experiencia. Ramón, en cuanto corte, me voy a poner con eso. No pude porque estaba con Sergio y con Jair desde el estadio. Y como estaba solo, la verdad que no le pude prestar demasiada atención a las declaraciones de Xavi como hacemos habitualmente en los postpartidos. Así que gracias por el comentario. Así que ahora cuando corte me voy a poner con eso. Te tomo la palabra, porque mirá que la verdad que Xavi últimamente deja bastante que desear. Cuando habla. Se pega bastantes tiros en los pies también en ese aspecto. Así que vamos a ver qué dijo el míster. Dice, a ver, acá tengo un par de declaraciones. A ver, podemos leer un par ahí rápidamente. La primera parte es inaceptable. Muy bien, estoy de acuerdo con Xavi. La primera parte no la acepto. No somos el Barça de 2010. O corremos como animales o no nos llega. O dejamos la vida o no ganaremos nada. No nos llega para golear. Y no nos llega por el fútbol que tenemos. Y si no nos llega por el fútbol, tenemos que poner alma. Necesitamos el alma. Absolutamente de acuerdo. Hay jugadores que la verdad que parece que por momentos no entienden dónde están. Araujo también inclusive, que es uno de los jugadores que tanto queremos. Pero la verdad que viene muy flojo. Xavi on fire. Se ve fuera ya. Y está complicado. Está complicado. La verdad que no convence en cuanto al juego. El tema de Xavi es los resultados. Mientras los resultados lo acompañen, va a bancar. El tema es que cuando los resultados dejen de acompañarlo, es el problema. Pero no por Xavi. Al final, todo técnico depende de los resultados. Porque al final, vos podés jugar muy bien, pero si los resultados no te acompañan, lamentablemente, es lo que toca. Así que, vamos a ver. Encima, ahora, bueno, el equipo tiene que jugar mañana al amistoso. Tiene que viajar para Dallas. Para jugar contra el América. Este es un partido que debe tener 2-0 o 3-0. Pero el equipo no tuvo, no tiene el espíritu que mostró la temporada pasada, ni la agresividad, ni la concentración. Esto es inaceptable. Muy duro Xavi, eh. Muy, muy duro Xavi, eh. Hoy, la verdad, te tomo las palabras, Ramón, muy bien en rueda de prensa. Por lo menos, en las declaraciones que llevo leídas hasta ahora, en estos, en estas tres o cuatro que leí. Según ustedes, sabios, Kuleke, no, es que no, no, no pedimos eso, Hernán, tampoco. Pedimos que un equipo organizado, que no se pegue tiros en los pies. Todos los partidos nos pegamos tiros en los pies, Hernán. Hoy, nuevamente, lo dije en el postpartido pasado, no puede ser que saquemos del medio, se la den a Araujo o al otro central o al lateral, y sea un pelotazo para arriba y posesión para el otro equipo. Eh, no se puede eso, no, 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 hay muchas cosas que son muy fáciles de detectar que se hacen mal. Todos los partidos, ya no pedimos ganar 5 a 0. Hoy era un partido para estar tranquilo, para que te lleguen, ponerle una vez, porque en algún momento, en alguna ocasión aislada, porque es fútbol, te pueden llegar, para que estés tranquilo, para que no sufras, para que, está bien, te comes 15 ocasiones de gol, para que lo metas al Almería en su campo, ganes 2 o 3 a 0 tranquilo y que puedan jugar alguno de los chicos. Al final convocaste a Unai, Unai Hernández, Héctor Ford, Pau Pring, QRC, ¿quién más estaba? Eh, Casado, vino en Héctor Ford, Lamín, que bueno, Lamín es del primer equipo, Marguiú, no pudo jugar ninguno, porque terminaste pidiendo la hora contra la Almería, porque terminaste pidiendo la hora contra la Almería, porque Sargi Roberto hizo dos goles, Sargi Roberto. ¿Entendés? Ese es el problema, no pedimos 5 a 0, fútbol total, ya terminó la época dorada de Guardiola, no, 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 no va a volver eso, somos realistas con eso, pero el problema es que pedimos un poquito, que se mejore un poquito el juego, que no hagan las cagadas que hacen todos los partidos, jornada tras jornada, ese es el problema. Sinceramente creo que hoy se ha sacado un peso de encima, y creo que hay jugadores que lo volverán a tener difícil de jugar. Joao, Félix y Lewan súper señalados, entre otros. Sí, mirá, Joao lo sacó bastante pronto, y Ramón, tenés razón en eso. Lewan, sinceramente, lo dije antes, hace un rato con Sargi y con Jair, creo que yo venía siendo muy duro, muy injusto con Lewa, muy injusto no, al final, si juega mal lo digo, y si juega bien también, si no me gusta lo digo, me chupa un huevo, pero venía flojo y creo que en los últimos 2 o 3 partidos, más allá de que se comió muchos goles, que eso es una buena, que se coma goles es bueno también, porque quiere decir que las ocasiones las está teniendo, creo que está un puntito mejor desde lo físico. Hoy dejó una muy buena en el gol, el problema de Lewan, ¿sabés cuándo va a venir? Más allá de esta temporada, es cuando la temporada que viene tenga que seguir, y no puede seguir de titular la temporada que viene, muy posiblemente, porque no le están dando los números, no está tampoco al 100%. Si va a ser un Suárez, va a ser la última parte de Suárez, no nos va a servir. Ahora, si va a aceptar su rol de, el problema es que si va a aceptar su rol de Larson, bueno, para un delantero suplente, sí. El problema de Lewan también es el tema económico, al final tiene un contrato altísimo, vamos a ver lo que pasa con Lewan. Pero yo creo que evidentemente le viene bien jugar más con jugadores como Ferran, que interpreta mejor los espacios, que ponen un poquito de ganas también, porque la verdad que a lo de Joao Félix, bastante flojo, tendrá muchísima calidad, pero la verdad que muy flojo, sin pelotas muy flojo, y Xavi lo dijo, falta alma, por eso también lo sacó. No se puede, si no te da desde el juego, es muy difícil. Hoy no hay diferencias como antes, hoy no hay Messi, ya acabemos con ese cuento, el fútbol es muy parejo, también, sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo, hoy es muy parejo, hoy cualquiera te hace partido, pero también no podemos terminar pidiendo la hora contra la Almería, una Almería que no ganó, cualquier equipo te complica, no te pido que todos los partidos sea una oda al fútbol, que estés tranquilo, porque al City también le cuesta, al Bayern también le cuesta, al Inter también le cuesta, por nombrarte tres clubes importantes, pero te pido, no sé, cinco partidos, una regularidad de juego, de resultados, no te pido una locura, viste, un ratito, unos partidos te pido, no, porque es un partido dos bien y después para abajo otra vez, es muy flojo, es muy flojo, pero hay que analizar lo bueno y lo malo en Valencia, y hoy hubo buenos pasajes y jugadas, no caigas en la trampa, no, 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 por supuesto, si yo lo dije antes Hernán, para mí el segundo tiempo no fue tan malo, pero es muy conformista decir que fue bueno, es muy, no puedo decir que fue bueno tampoco, no fue tan malo como el primer tiempo que fue inaceptable, como dijo Xavi, pero el segundo tiempo tuvo, se vio un mejor Barça, mejor Lewandowski, Romero entró bien, aunque no me gustó que haya sacado a Fermín, porque me parece que Fermín hizo un buen partido, creo que interpretó bien lo que tenía que interpretar en cuanto al juego, sobre todo sin balón, pero claro que hay cosas buenas, a veces es muy difícil sacar cosas buenas o positivas, pero intentamos sacarlas, normalmente lo que pasa es que siempre tenés razón también en eso, que siempre te quedás con lo negativo, porque al final, qué sé yo, no te quedás con, no sé, con la dejada de Lewandowski en el gol, te quedás con quizás la cagada de Iñaki en el 2-2, ese es el problema, pero no se puede en el, es eso, no se puede tampoco jugar así todas las jornadas, al máximo nivel, no sé qué puede poner como excusa la falta de Alma Barra, siempre en primero el orden, hoy fue versus Colero, si al Colero no le va a aplastar, si versus Colero no vas a surgir, qué esperar. Sí, yo tampoco, a ver, Miguel, yo tampoco, a mí no me compra tampoco el discurso del alma, sí lo entiendo porque al final también es necesario un poco de eso, y cuando es un partido, una excepción te digo, pero ya jornada tras jornada no me sirve, no compro ese discurso, pero un partido X, que digas, la verdad que hoy en los juegos dejamos un poco que desear, pero dimos un paso adelante desde las ganas, desde la garra, desde la intensidad, bueno, te lo compro, te lo compro, porque podés sacar un partido adelante con eso, pero no me sirve como un discurso de regularidad de partidos para un equipo como el Barça que juega mal partido tras partido y que no se ven mejoras casi de un partido a otro. ¿Qué es DLB, José? Jugamos DLB, ¿de la verga es? ¿Qué es DLB? ¿De la verga? Hoy ha habido una bronca monumental en el descanso, al final de la rueda de prensa lo ha reconocido, les ha dicho lo que hasta ahora había callado y jugadores que así no van a seguir. Es que, claro, es que no se trata de ser tóxico, la gente está cansada de no ver un equipo reconocible. Ese es el problema, Ramón, por eso hubo pitada en el entretiempo, cuando terminó el primer tiempo. Es normal y no es que no apoyás al equipo por pitarlo, es una queja al final. También igual le pregunté a Jair y a Sergio, me dijo que también había sido un poco para el árbitro por algunas decisiones puntuales que había tomado, pero también ese es el tema. Habrá sido un poco repartido, un poco para el juego del equipo, que fue paupérrimo lo del primer tiempo, y un poco para el árbitro. Entiendo que hayan pitado. Al final la gente, y sobre todo la que va al estadio, porque hay muchos que son frescos y no quieren ir, hoy una entrada floja, igual también, bueno, es un miércoles, un horario bastante particular, pero es eso. El pésimo rendimiento de jugadores que hace una temporada estaban algo raro, algo raro está pasando en el equipo, en lo interno. Sí, Rafa, también. Internamente sí, hay algo raro, por supuesto. Las comunicaciones son extrañas también, lo venimos hablando hace mucho también en este canal, en los directos, en los postpartidos. La comunicación es bastante extraña. Cancelo lo banca al entrenador, pero después también en la cancha a veces es difícil, porque no se ve reflejado. Hoy en el segundo tiempo se ve un poco reflejado, el otro día me estalla, pero es bastante raro, ¿viste? También, hay cosas que no cierran. Por supuesto que hay cosas que no cierran. Y sobre todo cuando el juego no te acompaña. Es que vienen las dudas. Que Xavi recién hoy le meta crítica a los jugadores es porque esa interna ya está pesada. Exacto. Tardó mucho. Tardó mucho. Y eso que igual había tirado alguna que otra, ¿eh? Anteriormente, Miguel. Pero bueno. Coincido. Hernán, no sé si te referís al de Cancelo, el empujón de Cancelo, o a la de Gundogan. Yo creo que con esas dos me quedé yo. La de Gundogan en un error de casi en la salida de Almería, que no me acuerdo quién era él, que la había chocado con Gundogan, una cosa así. Y la de Cancelo. Creo que esas fueron las únicas dos así que me hacen dudar. No sé si hubo alguna otra. Porque había algunos despabilados que vinieron a decir que robo, que no sé qué. Yo no vi ninguna, tampoco una locura arbitral. Vi un arbitraje modesto. Alguna discutible, pero... A mí me da que Xavi sabe que con Roque algunos ya no van a jugar y quizás otro fichaje. Sí, puede ser. Vamos a ver. Tampoco pensemos que Roque va a venir y Peter y lo tiramos a la cancha y se soluciona todo. Hay que llevarlo de a poco también a Roque. Por supuesto que hoy es un delantero que nos va a ayudar. Es una variante más, por supuesto. Pero sí que por supuesto a Xavi le va a dar herramientas porque también la verdad que sacar ahora a Lewandowski no hay nadie para poner. Porque la verdad que es para... Tenés que poner a Ferran Torres o a Marguiú. Es complicado sacarlo ahora también. Claro, penalazo, plancha y empujón a Cancelo. Sí, mirá, me pareció creo que la de Gundogan no sé si no es más penal que la de Cancelo. Al final es cierto que a Cancelo lo empuja. Es otro delincuente el cuadra. Sí, es que es... Total. No sé si se lo dije a Sergio o a Mitchell, a mi amigo Mitchell, mi compañero. Que se lo dije. Cuadra Fernández nos va a dejar bien cuadrado. Le puse algo así. Yo la verdad que le tengo peligro... Le tengo miedo a todos los árbitros. Pero bueno, es eso. Y siempre nos dejan situaciones impredecibles o que nos hacen dudar. Hoy los dos penales no son penales tampoco... No te digo penalazos, 100% cobrables. Pero por lo menos la duda, que se revisen. Pero bueno, evidentemente no... Moli, ¿qué pasó con mi ley? Sí, no, ni me hablé, Moli. En cualquier momento me voy con Sergio para allá, ¿eh? Me voy a la mierda. La próxima, en vez de estar acá tomando mate, cagándome de calor, me quedo allá en Montjuic a la noche. Sentado en un banco y hablando con ustedes. José, el Barça me quita años de vida. Decídmelo a mí. Mirá, salí con el uniforme hoy y dije... Si ganamos me lo pongo. Después estaba dudando porque estaba recontra caliente. Después dije, me lo pongo igual y terminamos ganando. Pero menos mal. Pero menos mal. Pero menos mal. Siempre es mejor ganar igual, más allá del enojo o la bronca que uno tenga. ¿Qué tal el rendimiento de Gundogan? A mí Gundogan me parece uno de los puntos más afables de este Barça. Al final es un jugadorazo que entiende mucho del juego. Pero también necesita un poco del equipo, Rafa. A mí también me preocupa. Porque tampoco esperemos ver algún Gundogan del City. Porque es otro equipo totalmente distinto este. No le podemos pedir tampoco eso. Buena remera, aunque no sea la de Fer. Es espectacular esta remera. A mí me encanta. Tengo las tres de esa temporada. La negra y la original. La clásica. Y esta es la que más me gusta. Bueno, la negra me encanta. Pero esta me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Esta. Screw GT. Señores, vamos a ser serios. Jugando así no vamos a ser. Totalmente. Screw. Lo hablamos antes con Sergi y con Jair. Antes que se fueran. Y es lo que dijimos. Bajamos la pelota. Siendo realistas. Bancamos. Somos críticos. Autocríticos. Pero hay que ser realistas. Y hoy pedimos la hora contra el Almería. La verdad que jugando así no me veo pasando contra el Nápoles. En este momento. Pero faltan dos meses. Vamos a ver. Sergi salvó la Navidad. Exacto. Exacto, Lalo. Salvó la Navidad. Salvó la Navidad. De todo. De Chávez, del club, de muchos compañeros. Pero bueno. Llamativo. El gol que regala Iñaki, imperdonable. ¿Cuál? ¿Te referís a la del 2-2 y Hernán? La negra es brutal. Es mortal la negra. Porque aparte tiene acá el doblaje este. Que tiene la bandera catalana. Cuando doblas las mangas. Es espectacular. Es muy linda, muy, muy linda. La remera. La negra, digo. Es muy linda la negra. Creo que la negra es la que más me gusta de las tres. Y seguida de esta. Esta parecía muy, en su momento parecía como muy fea. Pero la verdad que me encanta. Sí, el segundo. Es que el segundo, ¿sabés lo que pienso, Hernán? Lo que dije antes. No sé si me llegaste a escuchar. Creo que el segundo gol, si Iñaki habla, es error de Araujo. Y si no habla, sí es error de él. Yo creo que es culpa compartida. Y porque no sé si hubo falta de comunicación. Habría que ver, ¿eh? Habría que verlo, Hernán. No olvidar que un buen equipo hace buenos jugadores. Un mal equipo hace malos jugadores. No, no, está bien. Por supuesto. Sergi por Lewa. Sí. Al final, Lewa se está comiendo muchos goles. Sergi aparece así. Y hace dos goles con nada. Pero bueno. Cosas del fútbol, al final. Cosas del fútbol. Es así. Lalo. ¿Kimi sería un buen regalo de Reyes? Lo agradeceríamos los culés. Ah, exacto. El micro. Te decía, me mutié, me mutié, sin querer. Te decía Lalo que, no te digo para Reyes, no te quiero desilusionar. Pero es uno de los objetivos que se pone el club de cara a la siguiente temporada. El de Kimmich. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Con el tema de Kimmich. Pero es eso. La gente. ¿Volvió? ¿Volvió Ernie? ¿Volvió Hernán el audio? Estaba muteado. Me había muteado sin querer. Se ve que se apretó solo el botón. La gente. Molleo aplaudió a Romeu. Que es el único que si no debería jugar. Ni medio. Sí. Pero bueno. Pobre Oriol. Yo creo que hoy entró bien. No entró mal. El problema de Oriol es también de confianza. Es un jugador que tiene sus limitaciones, por supuesto. Pero Oriol tiene que entrar cuando el partido está definido. El problema es que no se definen los partidos. Entonces, claro. Entra y está en una situación bastante particular. Carmen. Hola, Carmen. Yo ya no me molesto. Ya ni me molesto en ver este equipo. ¿Viste lo que es, Carmen? Es complicado. Es complicado. Pero bueno. Acá estamos. ¿Qué te pareció? Contame. Contame. Me quedo unos minutos más. Jair y Sergio se fueron a cenar. Me dejaron acá tirado. Me dejaron solo. Pero bueno. Mientras me hagan el aguante ustedes, yo me quedo unos minutos más charlando. Contame. Desde que Tuchel habló con Araujo, lo dejó cometiendo errores. Mirá. Yo no te digo que con una oferta de 100, ciento y pico de kilos lo vendería. Tampoco quiero tirar esa. Pero la verdad que hay que hablar también, porque muchos nos llenamos la boca hablando de Cundé, que pedimos a Crítense, que no sé qué, que no sé cuánto, pero hay que hablar de los partidos de Araujo también, porque lo queremos mucho, pero bastante flojo el tema de Araujo. Así que hay que empezar a hablar también de eso, porque hoy dejó un partido bastante flojo, podríamos decirlo de alguna manera. Por no decir malísimo. A este equipo le falta un canchero, un pocho. No, un basta de los cancheros. Bastante me tengo que fumar al boludo de De Paul en la selección, que es un tarado. No, qué canchero este Molina es un boludo. Al pocho. ¿Viste al otro pocho? Parece que lo apuñalaron Molina en Punta del Este. Al pocho la ve, sí. Se necesita un Davis como revulsivo para la segunda parte del torneo, la parte decisiva. Van a ver, van a ver. El problema del posible fichaje es que es de perfil para mí, porque desde que La Porta abrió el melón de la posible incorporación, empezó la danza de nombres y la verdad que no tiene ni sentido, porque pasan de un Crichowiak a un Renato Sánchez, a un Berratti, a un Toma, no tiene sentido. O sea, buscás un interior, buscás un pivot, no se sabe ni qué se busca. Al final tiene que ser un operador. Yo no ficharía, ¿eh? Ya lo dije. Lo dije el jueves, creo. Lo dije el viernes en el Clásico. Lo digo hoy de nuevo. No, 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 no ficharía. Y el lunes también lo dije en un día sin partida con mi amigo Michel. Llove en un mes a esta tóxica gente chiflando a Víctor Roque. Ya lo dijo Xavi. Acá el que llega ya no vale 10 sino 7. Sí, sí, sí. Por eso te digo. Hay que ir tranquilo con Víctor Roque. Tampoco es que va a venir y va a solucionar el equipo y va a revolucionar todo. Hay que ir con tranquilidad. Tranquilidad. Que es un pibe muy joven, ¿eh? Increíble este Barça. Genera mil ocasiones y marca. Y marca. Nos generan una ocasión y nos hacen dos. Sí, sí, sí. Falta. Más allá del problema del juego, la efectividad es un problema. Es un problema, Manuel. Porque, bueno, vos podés tener problemas de juego o que te hagan uno o dos goles porque te mandás mil cagadas o te llegan. Pero nos comimos hoy, el otro día y hoy, nos comimos muchos goles. Muy, muy claros. Muy, muy claros. Tenés razón. Tenía como dos semanas que no comentaba y vi que me llegó una notificación de que por fin ganó el Barça. Eh, pero Carmen, ¿qué aparece? Cuando ganamos al final, si no. ¿En qué quedamos? Necesitamos un Depol que meta pierna. No, pero Tachman es un boludo, Depol. No, no, no. Pero digo, más allá de la joda, digo. Necesitamos juego. No necesitamos gente que meta, ¿eh? Necesitamos juego. Esto se mejora con juego. ¿Eh? Ahora sí te dejaron. Me dejaron re solo, amigo. Sí, sí, sí. Yair, me dejaron re tirado. Es tremendo. Es que ya no me aguantan más. Imaginate todos los días. Mitchell no me quiere ni ver. Bueno, Mitchell me banca un poquito. Pero aquellos dos se querían ir a chupar, se querían ir a comer. Tan como vos. O ya se querían ir a escabiar, a tomar un poco de alcohol. Está bien igual, que disfruten. Yo les dije que me quedaba un rato más. Mientras me banquen acá ustedes y me saquen un poco de charla. Dice, lo más seguro es que no se gane nada, porque entre atracos y goles regalados es imposible en esta liga de mierda. Entonces, en junio echan al Mara Xavi y a quién ponen, al loser Klopp o a Tucci. Bueno, pero Klopp es un fenómeno, Hernán. Es un crack. Pero no, no va a venir Klopp. Es imposible. No, no. Pero bueno, la diferencia, Hernán, está que en que en junio el abanico de entrenadores y las opciones son diferentes, hacerlo ahora. Cambia la ecuación. Ahora la única opción que tendría será poner a Márquez, por ejemplo. Enrabat, no, pero es un tronco impresionante, Enrabat. Físicamente, claro, porque te corre todas, pero es un tronco de cuidado. Menos mal que esquivamos una bala impresionante con esa. No, no hay que fichar, no hay que fichar. Hay que tirar de los Casado, de los Bernal, de los Garrido. Basta, basta, ¿para qué vamos a fichar? Si no es un jugador que mejore lo que hay, no sirve fichar. No hay que fichar a nadie, hay que quedarnos así y tirar con la gente de la casa que es la que suele responder. Es la que suele responder, la que siente el escudo y a la mierda. Lo importante es que el patético empató ayer y no nos pasará. Sí, 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 totalmente. Lo único. Igual tiene un partido menos, pero bueno, sí. Nos viene bien igual, tenés razón, Carmen. Ahí te respondo la otra pregunta, ya te la leí, pero voy por orden. Antonais, voy a ir mañana a Leti Hall para preguntarse algún minicurso de Navidad y lo compro y mandamos a Xavi. A ver si se le pega algo, un poco de humor. Dale, dale, me sirve, me sirve, me sirve, dale. Anda, anda. Así se lo pasamos al bueno de Xavi. Joao Félix, si se dice así, no debería seguir el año que viene. No, no, la verdad que ni Cancelo ni Xavi se están, ni Xavi digo, ni Cancelo ni Joao Félix están de momento ganando de que el Barça haga por lo menos un esfuerzo económico para retenerlos. Así que, no, no, no. Sobre todo, te digo una cosa, sobre todo Joao Félix, no, 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 no hay ningún tipo de esfuerzo de su parte para eso. Así que, de momento no, coincido totalmente. Así que, vamos a ver de acá a final de temporada, pero de momento no. Igual yo si tuviera que elegir a uno de los dos, en este preciso momento, me quedo con Cancelo, ¿eh? Álvaro, para Álvaro era lo que estoy diciendo. Coincido, Álvaro. Ángel, ¿cómo va Ángel? Problema con este equipo, mal concentración, Araujo mal partido, Romeu siempre lo mismo, no progresa, Cundelo mismo, más de mala concentración. Este equipo necesita jugar inteligente y concentración. Sí, 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 Ángel, totalmente. Mal partido de Araujo, coincido totalmente. Hoy, Romeu entró un poquito mejor, pero la verdad que flojísimo. Muchos, muchos problemas. La verdad que triunfo, pero con bastantes dudas. Carmen, ¿crees que le ganamos al... La verdad, no. En este momento, no. Pero lo que hablábamos antes con Sergio y con Jair, antes que se fueran los chicos, faltan dos meses. Vamos a ver cómo llegamos, pero la verdad hay que ser realistas que en esta situación... En esta situación, en este momento, no. La verdad que es bastante complicado está el tema. En este momento, no. Hay que ser realistas, Carmen. Es complicado, porque si viene una Almería que no ganó, que va último y terminás pidiéndola ahora, y te complica Ramazani con Batistão, imagínate que venga Carabasquelia con Politano y Ossimén. Que tampoco estamos hablando de que viene el Bayern, ni el Inter de turno, ni el City, que son dos finalistas de Champions. Estamos hablando del Napoli, porque ya ahora cualquier equipo te complica. Ayer dijo Laporta... Desde el equipo del 10 del Barça, saludos a mí. Hola, Silvia. Gracias. Bienvenida. ¿Qué tal? Confírmame, ¿qué hubo? Por lo que me ponés, Silvia, ¿qué hubo? ¿Un ray, un hosteo, algo? Avísame, porque no me apareció. No me figura, ¿eh? Así que avísenme si alguno viene por ahí. Así les agradezco a los chicos del 10. Manuel, ayer dijo Laporta que Xavi no se mueve y si éste renunciaron, no hay otra opción que... Exacto. No, no. A ver, tiene que ser muy grave la situación para que, si bien hay dudas en cuanto a Xavi, para que desde el club corran. Pero digo, en ese caso, en este momento, sí, no hay otra opción que marques. Diferentes en junio. Otro, otra cosa en junio, ¿eh? Pero ahora, la realidad es que no hay muchas opciones. Se cagó siempre contra el... Sí, pero bueno, a ver, pero no deja de ser un entrenador de elite, de los más importantes de Europa. Al final es eso. Y es un muy buen entrenador. Sí, le regalamos la final. Tienes razón en eso. Fue muy doloroso eso. No tenemos nivel para Champions. No, Mitra. En este momento no. La verdad que... No, es que fue muy flojo la fase de grupo de Champions del Barça y deberíamos haber pasado sobrados. Pero no. Pero no, en este momento no. Sí, del 10 del Barça un array. Y bueno, les agradezco... No me apareció, ¿eh? No me apareció. Así que les agradezco a los chicos del 10 del Barça, a Miguel Ángel, a todos los que estuvieran ahí conectados, por el raid. Les mando un abrazo grande. Y, por supuesto, a los que vienen del 10, bienvenidos a todos. Así que nada. Más comentarios. A ver. Miguel Ángel. Parte del problema es la devaluación futbolística de los jugadores. Ahora con que cumplan nos conformamos. Si no deberías decir... Exacto. También. No me sirve. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Miguel Ángel. Hay mucho conformismo también. Entiendo las dos partes. La parte de no ser tóxico, de bancar, por supuesto. Que eso lo hacemos. Pero también no hay que ser conformista. Hoy no es un triunfo para tirar fuegos artificiales, para estar eufóricos. Es un triunfo para estar preocupado, ¿eh? Para estar preocupado. La verdad que Xavi, podemos decir que, habló muy bien en rueda de prensa hoy. Por lo menos los pocos comentarios que llegué a leer, porque no pude hacerlo, estuvo bien. Pero la verdad que es preocupante. Es preocupante. Siendo sinceros, el partido se complicó por el error del puerto. ¿A ver un minuto? Sí, 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 sí. Erramos muchos goles también, Jair. Tenés razón. Es que nos complicamos solos. El problema del Barça es el propio Barça, ¿eh? Muchos tiros en los pies. El ciclo de Xavi pende de un hilo. Si Laporta lo va a despedir, tiene que tener un técnico de primera línea. Si no, prefiero que termine el año luego hacer un balance. Sí, es que al final, siendo honestos, lo mejor sería eso. Que termine el año y hacer un balance. Yo te hablo de una situación totalmente hipotética y especial de que no se llegue a eso y que haya que tomar decisiones drásticas antes. A eso me refiero. Así que vamos a ver. Si no fuera que quedamos en puestos fuera de Champions, no se acaba a Xavi. Creo que a estas alturas de la temporada sería incluso negativo cambiarlo. Sí, 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 sí. Bueno, no. Mientras los resultados lo avalen, va a seguir. A ver, hoy, si hubiéramos perdido o empatado, era diferente a ganar. Aunque creo que el empate lo bancaba. Tampoco te digo que si perdíamos se iba afuera, pero la verdad que la situación te cambia, es distinta. Porque venís de no ganar ante un Valencia totalmente flojísimo que lo tendríamos que haber goleado y el último partido del año de local contra el último que no ganó todavía, no lo ganaba, entonces te cambia. Te cambia. Terminaste pidiendo la hora, pero por lo menos ganaste. Los tres puntos los rescataste. Axel, ¿ya cuándo llega Víctor Roque? En teoría, para enero debería estar, ¿eh? Carmen, la idea del club es que esté para enero ya, para ser utilizado en enero. Ahora, ¿cuándo llega? ¿Cuándo toca Tierra Catalán? ¿Cuándo pisa el aeropuerto del Prat? No tengo ni idea. No sé si hay una fecha estipulada, la verdad, no pregunté, no leí nada, pero sí que te digo que la idea es que para los partidos de enero ya esté disponible. Al final ya está recuperada su lesión, pero bueno, hay que llevarlo de a poco también a Víctor Roque. Yo tengo miedo, no vaya a ser que J lo tienen a la parrilla de una. No, Carmen, lo de Frenkie fue sanción, sanción hoy. Lo de Pedri sí, lo de Pedri es lesión. Los rivales del Barça tienen todo que ganar y el Barça toca perder. Absolutamente. Pero el Barça, como te digo, Lalo, se pega muchos tiros en los pies. Me retiro, amigo, el solitario Axel. Ya mañana me toca con el bigote. Sí, dale, mañana voy a estar con el bigote. Me hiciste acordar. Mañana, un día sin partid, a las 21 en Twitch. Vamos a estar con Mitchell, vamos a analizar todo otra vez, más frío, más tranquilos. Vamos a analizar todo lo que fue la primera parte de la temporada. Así que mañana los espero. Ahí les dejo en los comentarios el link de la página de Twitch para que vayan a seguirnos. Y estamos ahí todos los lunes y todos los jueves con Mitchell haciendo un día sin partid. Hacemos juegos también. Hacemos todas las previas, los partidos, los postpartidos. Todo, todo, todo ahí. Todo, todo en Twitch. ¿Se sabe qué dorsal llevará Roque? La verdad, desconozco, Antonais. Vamos a ver qué cae disponible cuando llega. ¿Qué elige? No creo que le den el 10. Así que vamos a ver. Víctor Roque llega el día 25. Bueno, Manuel, si es así, bueno, bienvenido. Tendría sentido que llegue porque yo la información, lo que tenía entendido es que llegaba para justo fin de año, antes de enero. Así que si es así, tiene todo el sentido del mundo. Perfecto. El 2 de enero ya está abierto el libro de pases, se acaba el año y vuela a Barcelona. Perfecto. Listo. La idea es esa, que esté en enero. Que esté en enero ya disponible para ser utilizado. Así que estamos bien. Edgar, ¿aún crees en la liga? Por supuesto, Edgar. Todavía creo. Estamos a mitad de temporada recién. Ahora, Edgar, también te digo una cosa. En enero no podés ganar la liga, pero la podés perder. Ojo. Los del 10 del Barça ya recibieron su dosis de negatividad de Miguel Ángel. Ya viene en canal. No seas así con Miguel Ángel, que es un amigo del canal. Es un crack, Miguel Ángel. No seas así. No seas así. Bienvenidos, igual, ya les dije a todos los que venían del canal del 10. Ferraro, una apuesta personal de Xavi. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que Ferraro es un muy buen jugador. Es un buen jugador o un muy buen jugador. Mírenlo como quieran. Creo que le falta calidad, por supuesto, una calidad diferencial. Pero creo que es un buen revulsivo. Creo que tiene muy buena interpretación de las cosas. Tiene muy buen movimiento sin balón. Pero creo que justamente esa falta de calidad diferencial que le falta le hace no no poder llevar a cabo las cosas que él imagina o interpreta del juego. Entonces, ahí se hace un problema. Pero creo que por ejemplo, hoy yo creo que su entrada fue buena. El otro día también. Y creo que más allá de que por supuesto creo que Joao Félix es un jugador superior en cuanto a calidad y a techo de jugador globalmente, creo que sobre todo en los partidos que Joao Félix no está inspirado, ve a ser Atlético de Madrid que estuvo inspirado, suele ser un buen una buena alternativa Ferran para él porque le viene mejor al Barça para el juego que propone. Porque tiene más movimiento, tiene más sacrificio. La verdad que Joao me deja un poco dubitativo en ese aspecto. El Madrid Tacón va perdiendo. Está 10 minutos eliminado. El Madrid Tacón es una vergüenza. Me quieren venir a vender esa pero bueno, está bien. No sé yo. A base de talonario arman. Pero bueno, nada, hay que centrarnos en nosotros que tenemos el mejor equipo del mundo femenino. Disculpa, a ver Hernán, sí, puede que se me haya pasado, digo Ángel, porque, bueno, más estando solo. Este, esta era. Creo que la falta de jugadores como Dembele para abrir las bandas y rápidas para ganar el espacio de defensa. En la media necesitamos uno que sepa recuperar, anticipar las jugadas y pasos. Sí, el problema es que también, a ver, Dembele tenía, entiendo el punto en cuanto a las características del jugador, pero digo, sí, porque al final no tenemos un jugador que te cree cosas, ¿no? En el uno contra uno, al final Rafinha no es ese jugador, es un jugador de más día al espacio, lo mismo Joao tampoco es un encarador, no tenemos un extremo así. Pero, el problema al final de Dembele era que todas las jugadas pasaban por él, ese era el problema y tenía una falta grave de interpretación de las cosas, de toma de decisiones. Después, por supuesto que, sí, nunca está de más tener un jugador así, un do o q, por buscar un perfil, ¿no? Similar. Como decíamos, como decimos en Colombia, Ferran le falta un centavo al parque. Sí, puede ser Hernán, puede ser una buena definición, puede ser una buena definición. ¿Habéis oído a Xavi en rueda de prensa? Chapo. Sí, a LB. Me lo dijo un colega acá del canal y busqué ahí un par de declaraciones, la verdad que como estaba solo no había podido, no había tenido la oportunidad de leerlas, la verdad que hoy muy bien Xavi, la verdad que hoy muy bien Xavi, se ve que bueno, le tocaron un poco los kinder. Estuvo bien hoy, estuvo muy bien hoy, por fin no se pega tiros en los pies. En mi máxima desesperación había pensado Marco Rose, es Dormund, actualmente le dice, buen entrenador con jóvenes. Sí, Marco Rose es un buen entrenador, habrá que ver, pasa que, ¿sabes qué pasa Miguel Ángeles? El Barça es un equipo bastante complicado para dirigir, el entorno no es fácil, y también Laporta es un presidente que a lo largo de su trayectoria en el Barça lo analizamos el otro día y suele apostar por entrenadores, no suele traer entrenadores más hechos, habría que ver qué pasa, habría que ver qué pasa, pero es eso, en su momento apostó por Rijkaard, en su momento apostó por Pep, ahora apostó por Xavi, vamos a ver, tiene solo 22 años Ferran, no todos los jugadores la revienen, totalmente, sí, 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 es un jugador joven, es un jugador joven con Ferran, yo no correría, hay mucha gente que claro, a ver, el precio pagado también, los dejó bastante fríos, pero yo creo que es un buen jugador, es un buen jugador, ¿hasta cuándo es el parón? no, no hay, la verdad no hay mucho parón, el Barça vuelve, mañana juega con el América, el amistoso en Dallas, y ya después juega nuevamente el 4 ante las palmas, Carmen, así que no, no, no hay mucho parón, no hay mucho parón. Xavi culpó a todos, pero él se exculpó, por mucho que diga, somos un equipo un poco trabajado por el entrenador, totalmente de acuerdo, estuvo muy bien su rueda de prensa, porque al final también hay que poner mano dura, pero, es verdad, somos un equipo muy poco trabajado por el entrenador, pero, pero bien, pero bien, a ver, mientras tomo un poco de agua, por eso es que le falta para mandar pases a Lewa y mi pronto, Víctor, tal vez Víctor tenga los mismos problemas de Lewan, vamos a ver, el problema Ángel que Víctor tiene otras características, si bien lo ve un poquito mejor desde lo físico a Lewan, creo que Víctor Roque es un jugador más joven y quizás un poco más explosivo y puede ofrecer algunas cosas que Lewan no estaría ofreciendo en este momento, pero sí, puede ser, así que, vamos a ver qué pasa, tampoco es que es llegar y tirarlo, así que, vamos a ver, vamos a ver qué pasa cuando llegue, yo la verdad que tampoco es que lo tengo recontravisto a Víctor Roque, pero sí que es un jugador que ojalá no salga bien, es una gran apuesta del club, está haciendo una inversión importante en él. Iniesta y Xavi se asentaron con 27 y 28 años, lo digo por Ferran. Sí, pero bueno, no comparemos, al final son diferentes etapas, diferentes equipos, diferentes posiciones, diferentes jugadores, mentalidades, pero por supuesto, pasa que hoy en día hay mucha prisa en cuanto a los jugadores también, pero es cierto que que Ferran es un un jugador joven todavía, es muy joven, es muy joven, pero 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 es eso, hay que tener paciencia, pero también te digo que el equipo muchas veces no ayuda, a la mejora de los jugadores, de momento hay muchos jugadores que no pueden, no logran sacar su mejor versión, ve a Cepedri, ve a Ceperran, hay muchos, hay muchos, y hay muchos puntos bajos también por culpa de los jugadores, hay jugadores con falta de intensidad, de carácter, porque muchos, Frenkie, 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 pero Frenkie también tiene esos baches, que no se olviden, que no se olviden, de vacaciones, de Navidad y se pongan a trabajar, no, no, a ver, va a ser un parón de unos días, porque al final la liga para unos días no es como la Premier, pero es eso, al 4 ya está el amistoso de mañana y ya el 4 juega contra las Palmas, no hay mucho tiempo, Carmen, una semana y media, una semana, ¿qué le parece a todos las lesiones? Sí, bueno, pero bueno, todos, hay muchos equipos que han subido, que han sufrido, digo, lesiones, y el Madrid, la verdad que les está golpeando bastante, ahora ha perdido una lava para toda la temporada, Ángel, gracias, me retiro, gracias por responder las preguntas, regreso a trabajar, gracias Ángel, gracias por pasarte a bancarme, amigo, abrazo, para los que hoy esperan el momento de que Xavi lo extraditen, no se les olvide que a ustedes tóxicos también echaban a guardiol y Luis Enrique también tenían ganas, sí, 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 es que es eso, Hernán, también, es que el entorno es muy complicado, hay que ser, hay que ser realistas también, el entorno es complicado, el entorno es complicado, y la verdad que igual a Guardiola también, te digo, le echó un poco la directiva también, los zánganos que teníamos de dirigentes, los que destrozaron el club, los que verdaderamente destrozaron el club, no nos podemos olvidar de eso también, Hernán, creo que, bueno, no me quiero meter en ese tema para, porque es, da para largo, deberían hacer contratos por resultados, sí se van a poner las pilas todos, claro, sí, estaría bueno, la verdad que, pero así no te juega nadie, vas a tener que jugar con todos los chicos, porque viste que esto, en un equipo como el Barça y que rendía en el minuto uno como hizo Agua Meján, la verdad que Agua la rompió en el Barça, recuerdo muy buenos de Agua, por lo menos de mi parte, un crack, Agua, y nos podría haber venido bien un Agua, en algunos partidos, papi, mirá papi, madridista, madridista del Sergio González Show, Sergio y Roberto lo amo, dentro del arte del fútbol y de la historia del Barcelona tiene dos de los momentos más importantes en la última década del Barcelona, la gran victoria contra el PSG y el día de hoy con su primer doblete en su carrera, sí, es un buen, es un buen chico, Sergio, al final es un pibe del club, que nunca se quejó, que cobre un sueldo ínfimo, que no jode, al final, no podemos reprocharle mucho, no es un mal jugador tampoco, lo que pasa que no tiene esa calidad diferencial para ser un jugador que marque las diferencias o sea importante en el Barça, pero es un jugador de club, pero bueno, me alegro por él, me alegro por él, que hoy pudo jugar de titular, que fue capitán, que hizo los goles, la verdad que me alegra, me alegra por él, y si le tienen que renovar porque se lo gana, que lo renueven porque al final tiene que haber meritocracia, no puede ser que que no exista la meritocracia, ¿cómo que mañana hay un amistoso y van a jugar dos días de corrido? Es raro, Carmen, pero lo más llamativo no es que haya un amistoso, que es en Dallas el amistoso contra la América de México, a mí también me llamó la atención porque yo sabía del amistoso pero no sabía que era un día después, vamos a ver, Sergio y Roberto hoy ha actuado de Papá Noel y quien no lo vea no cree en Papá Noel, absolutamente, saludo las navidades, papi hoy, Sergio y Roberto, saludo las navidades, así que ¿qué más? Y hoy pegó en el palo el tercer gol que era Jactri y Roberto, lo que hubieran rabiado los todos, sí, pegó en el palo, tenés razón, pegó en el palo, es verdad, hubo sobre el final, que hubo sobre el final Hernández y vos, que fue cruzada hacia el segundo palo, sí, 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 era el triplete, era el triplete, Sergi no es estrella pero tampoco es malo y cobra justo para las pipas, totalmente, y yo creo que igual hay mucha gente que lo ha denigrado pero yo creo que en el medio de interior le queda mejor que el papel de lateral, así que ¿puedo hacer una pregunta seria? Por supuesto, papi, ¿cómo no vas a poder hacer una pregunta si estás siempre vos? Sos del Madrid, pero sos un capo, estás siempre acá, dispará, dispará, mientras no me escribas un versículo de la Biblia, como me hacés los jueves y los lunes, pero nada, bien, 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 decime, 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 no hay ningún problema, así que, pedri, Gabi y Ansu, ¿qué opinas del Barça para el 2025? Esos tres jóvenes lesionados, ¿buscaría salir en Jul? no, 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 Gabi, la verdad que lo de Ansu creo que es más duro, más duro y más irrecuperable, de alguna manera, pero creo que Pedri, si no se lo fundió, el problema de Pedri es que yo lo dije hoy, lo dije el otro día, Pedri está mal optimizado, no está siendo potenciado, está mal optimizado, y eso es lo que creo de Pedri, el otro día tuvo que hacer, tuvo que cumplir el rol de, de varios de sus compañeros, un poco de Gundogan, un poco de Frenkie, abarca muchos espacios, un jugador como Pedri no puede abarcar tantos espacios, no puede haber tantos espacios entre interiores y los defensores y los delanteros, es complicado lo de Pedri, entonces claro, ¿qué pasa? termina haciendo esfuerzos que no debería hacer, ese es el problema, lo de Gabi, bueno, cuestiones del juego, una decisión grave, que se recupere bien, Chato, no va a volver esta temporada, es una baja sensible, es un jugador de equipo, es muy joven Gabi, a veces perdemos perspectiva, ojalá vuelva bien, pero, pero eso, esa es un poco la diferenciación que te hago de los tres, y lo de Anzio, nada, es un garrón, es dolorosísimo, porque, otra vez, volvió a caer en Brighton, ese es el tema, me imagino que jugarán los canteranos mañana, vamos a ver, quiero suponer, yo la verdad que el partido no sé si lo voy a poder ver, porque el horario que es me complica un poco, pero, pero vamos a ver los que juegan, imagino que van a jugar los que menos, los que no juegan habitualmente, Carmen, y a todas estas, ¿quién fue campeón en Argentina en ese neredo de torneo? Y bueno, que clasifican todos a estas copitas de comebol, acá salió campeón Rosario Central, no, es linfasto el campeonato de acá, argentino es muy malo, jugó la final complatense y salió campeón Rosario Central, que bueno, va a jugar Libertadores y que va a tener a Di María para la Libertadores, va a tener la vuelta de Angelito Di María. Hoy sin de John ni Pedri, para los que dicen que fue toda una mierda, claro, es que hoy, Hernán, con una mano en el corazón también te digo, no necesitas de John ni de Pedri para ganar a la Almería, es una realidad, vamos a ser sinceros, ¿para qué los querés? Para ganar a la Almería del local, no los necesitas, no los necesitas, es una realidad. Chupala, Cecilia, Negreira, Boys, Bañada, cada boludo hay, mamá, me tienen la bola llena con los Negreira, no nos dieron dos penales o dos posibles penales vienen a decir eso. Yo solo me quedo a Gaby de los tres, siempre sabiendo que va a ser un año fuera y va a ser muy similar lo que pasó Marco Asensio en el Real Madrid. Pasa que a mí Pedri me parece el mejorcito de los medios, el problema es que, claro, es lo que te digo, el problema es mi análisis de Pedri. Pero sigue siendo un jugador muy joven Pedri, papi. Y eso, me gustaría que ojalá venga alguien si no es Xavi, o en el caso de que no siga, que realmente lo pueda optimizar muy bien porque me parece un jugador bárbaro Pedri, a mí me encanta. No, Axel, puede saber, esas son piezas del equipo. Sí, 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 absolutamente. Sí, coincido, por eso digo, pero no necesitamos a todos los titulares para ganar a la Almería. Es eso, bloqueado por Bobby, sí, esa es la puta que la parió. ¿Para qué voy a leer los comentarios eso? Si estamos charlando acá, lo mejor, lo más amistosamente tranquilos, hablando del equipo, súper tranquilos y viene a poner esos comentarios de mierda, se vaya a cagar. Pedri por Zanzeto, Subimendi, pieza por pieza, yo firmaba con los ojos cerrados. No, pasa que Subimendi creo que se pinchó un poco el lobo Subimendi porque el Bayern lo quiere. Los tiros van por Kimmich, los tiros van a ir por Kimmich, vamos a ver, pero lo que se cuece desde dentro del club van por ahí los tiros parece, papi. Pero bueno, vamos a ver porque el mercado falta para el mercado de junio, todavía falta este mercado de invierno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Y para ganar el juego es muy difícil también si juegan un partido, sí, dos no. Exacto, sí, 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 coincido, sí, 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 también, 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 Por eso me parece bien que no haya tantas rotaciones, hay que, por supuesto que esas dos fueron obligadas, pero me parece bien que no haya tantas rotaciones porque, porque es eso, hay que, hay que tener un engranaje en el equipo, una continuidad, así que, ¿qué más? ¿qué más, qué más tenemos? Mi ex novio últimamente, ¿cómo tu ex? mi ex novio últimamente decía que le dolía mucho la cabeza, pues Pedri se lesiona aún más, sí, 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 la verdad que es complicado lo de Pedri, yo espero que no haya, que no sea ya un problema crónico, que sé, porque la verdad que no aguanta mucho, pero justamente, vuelvo a lo mismo, es lo que te digo, yo creo que está mal optimizado, recorre muchas distancias, no tiene que recorrer tanta distancia, tiene que tocar muchos balones, pero no recorrer tanta distancia, no hacer tantos relevos, no ocupar tantos roles, así que, es eso, ¿se sabe cuál es el problema general de salud que tiene Pedri sobre esfuerzo muscular, o nada, muy joven, o tiene algo que le impide rendir en la alta competencia? Desconozco, Taxman, no soy médico, pero, es preocupante, es preocupante, también te digo que, bueno, en su momento, sí que, me acuerdo que lo habían fundido, fundido, jugó todo, 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 cuando estaba Koeman, pero bueno, después tuvo lesiones, también con otros, con Xavi, desde que está Xavi, también tuvo lesiones, había venido unas lesiones ahora y volvió a recaer, es preocupante, yo, yo creo que, y bueno, también había ganado más, ganó desde ese momento de Koeman, ahora ganó más al muscular, no creo que tenga un problema para rendir en la alta competencia, no, no creo, al final esos jugadores, no, no creo que tengan ese, ese problema, pero, pero yo creo que hace, en el tema de los sobre esfuerzos, yo creo que recorre distancias que no tienen que recorrer, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero yo creo que, que ese, un poco por ahí va también, Pedro venía en una elección crónica y lo vio nadie más, las cosas no son, puede ser, pero, es raro Miguel Ángel, porque no puede jugar cinco partidos seguidos, que recae, Messi tenía el mismo problema de Pedro y que se le llenaba cada dos partidos cuando tenía esos años, alimentación, sí, 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 a ver, también es eso, igual es joven también todavía, no podamos de vista eso, pero, te voy a decir, hay muchos jóvenes que no se rompen, que no se lesionan cada dos por tres también, así que bueno, puede ser un tema de alimentación, puede ser un tema de alimentación también, básicamente es porque los tendones no se desarrollan y fortalecen a la misma velocidad que los músculos, puede ser, bien Miguel Ángel, entonces los músculos hacen sobrefuerzo y se origina la lesión, sí, pasa que en principio habían dicho muscular, y después bueno, parece que fue más grave, que no fue una simple recaída muscular, así que, no, pero no lo está comparando futbolísticamente, papi, lo compara por similitudes de edad, que se lesiona, que tiene bajones, es eso, pero bueno, Messi era muchísimo más explosivo, eso sí, Armando, creo que si no fue córner, la verdad, bueno, el Almería podía haber defendido, defendió muy mal las pelotas paradas todo el partido, hicimos dos goles de pelota parada, más un tiro de Sergio Roberto que entró solo, que la saca el arquero, podrían haber defendido, no es que le cobraran un penal que no fue, un córner, si el árbitro se quedó de un córner, bueno, lamentablemente, el Almería defendió como el culo el córner, así que, no me vengas a romper las pelotas con los Negreira, con no sé qué, porque el árbitro, la verdad, con ese criterio, también te digo que no nos dieron dos penales, así que, pero bueno, nada, el Almería por algo va último también, dos goles a balón parada, el Barça tuvo, sí, 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 tuvo muchísima, era para golearlo, más allá del partido de mierda que hicimos, con las cagadas que nos mandaban en defensa, nos comimos 80 goles de nuevo, saca este vos, Real Trump, a mí no me molesta, mientras no vengan con esa prepotencia, con ese ego, quizás en los pelotudos, y si no, los saco a la mierda, me chupan un huevo a mí, no me cabe una, en ese aspecto, no tengo problema, porque papi jefazo del Madrid, es de Madrid, y él está siempre, y es un capo, y tengo la mejor, el problema es cuando se vienen a hacer los boludos, y no vienen a hablar de fútbol, y a hacerse los, con falta de respeto, o puteadas, podemos hablar, aquí de tontunas no hablamos, ni costumbramos, ni compramos nombres sensacionalistas, no, no, la verdad que, bueno, a ver, yo no tengo ningún problema en admitir cuando, cuando nos benefician, pero también hay que hacer, eh, Oski, ¿qué haces Oski? me dejaron solo, Oski, llevo una hora casi solo, directo, hace calor, ¿dejamos el mate por algo fresco? no, no, mirá, estuve tomando mate, estuve tomando, la primera, hora de directo, cuando estuve con Jair y con Sergio, tomé mate, pero, como me quedé solo y estoy hablando mucho, cambié por agüita, bien, sí, pero no hace nada el J0 con el físico, el físico no sirve para nada, te lo metes en el orto, porque, Messi jugó toda la vida sin físico, Bernardo Silva es así flaquito, la verdad que, no sirve nada, puro postureo eso, hay que jugar al fútbol, nada, ¿qué tiene que ver el físico acá? sí, Modric es así flaco también, no sirve para nada eso, puro postureo, encima del calor, la calentura del 3.29, ¿qué es el 3.29? ¿a qué te referís? porque, me agarrás medio, medio volado, Oski, medio volado, decime, decime que es el 3.29, porque capaz que no, no te caso, no te caso, no te case ahí, hay que intentar reforzar la portería, yo siempre estoy, Axel, si no hay quien te pelea, ya sé que siempre estás, por eso te banco, sos un capo, Landeoski, Oscarcito, sí, 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 no, igual los chicos la verdad que me bancaron, mirá, cuando se fue Sergio y Jaira había mucha menos gente, bueno, está el Ray del 10 del Barça, pero yo les dije, si me bancan y charlamos un rato, yo me quedo, así que me quedo, le dije, me quedo unos minutos más, yo casi una hora, físico, ni que físico, esto no es NF, claro, no sirve por la mierda el físico acá, no, no, los músculos te los metes en el culo acá, acá tenés que jugar a la pelota, qué físico, mirá, Alfonso Eivis también tiene un físico y Bernardo Silva le pedí un baile de novela en Champions, sí, está bien, pero vos lo que tenés que pedir es que tengan un buen estado físico, no un buen físico, ¿de qué te escribe? parece que vayan a hacer físico y culturismo para eso, J0, sí, 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 Miguel Ángel, es mañana el amistoso, 11 de la mañana en el caso de Argentina, Antal América, mañana, mañana, a mí me parece una locura, me parece una locura, pero, pero bueno, el Barça, lo hace por, bueno, una cuestión lógica de marketing, va a recaudar unos 5 millones de euros, creo que era, y, y bueno, nada, a ver, le sirve, ya está, a ver, la situación es la que es, pero me parece un despropósito, un día, después del partido, tener que viajar, la verdad, desconozco si hay jugadores que no van a viajar, leí por ahí que capaz que algunos jugadores no viajaban, si alguno sabe algo, porque la verdad, como me quedé solo, no, no, no tuve la oportunidad de, de chequear nada. Eric, desde Twitch, muy buena, Sergio, Ray de Pasión Valorada, grande, pasión, gracias, y gracias a todos los que, bienvenidos a todos los que vienen de Pasión, y, gracias a los chicos de, de Pasión, les mando un abrazo grande, gracias por el Ray, gracias por el Ray, chicos, gracias por bancarme. El, ser el amistoso mañana, sí, 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 Eric Draven, gracias, 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 gracias Eric, gracias, acá estamos, estamos, estamos en Twitch también, y les recuerdo, ahora que me hicieron acordar, repito nuevamente, estoy con Mitchell, los lunes y los jueves en Twitch, haciendo la previa, y los postpartidos, más en frío, por supuesto, con otra dinámica, todos los jueves, y todos los lunes, a las 21, les dejo acá el canal de Twitch, vayan a seguirnos, los que quieran, también me pueden seguir en Twitter, por supuesto, pero, ahí les dejo, el canal de Twitch, de Sergio González Show, que cada vez somos más, así que nada, mañana voy a estar con Mitchell nuevamente, vamos a, mañana vamos a analizar, todo lo que dejó la primera parte de la temporada, cómo venimos, más frío, quiero escuchar a Mitchell también, a ver qué opina, qué le pareció el partido de hoy, Mitchell sabe mucho de fútbol, habla muy bien, así que nada, voy a estar mañana con mi amigo, y compañero, eh, eh, mañana a las 21 de España, los espero, a todos los que quieran venir, bueno, así que nada, eso, eh, bueno, me hinchaste las bolas, Armando, anda la concha de tu tía, bañado por Bobby, por Bobito, a los bobos, los baneo, eh, a los, a los tontitos, los baneamos, eh, mañana, esa viernes aterrizar, sí, 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 es mañana, mirá, si quieren les muestro, acá está la, mirá, la página del Barça, lo, lo, lo rechequeé, pero es mañana, chicos, eh, mirá, les comparto, si quieren, mirá, Barcelona, América, mañana, cuenta atrás, un día, tres horas, cincuenta y un minutos, eh, nada, es lo que hay, eh, cuestiones de, de club, es eso, recién me entero, recién me entero, del amistoso, Tirao, qué grande, sí, sí, yo sabía, por supuesto, pero, eh, hace, ponele, diez días, que me enteré, que era post, partido de Almería, cuando miré el calendario, es así, hay tres niveles, vos, vos y si vos, vina, sí, 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 y después están los de, los, los, dejá, dejálos ahí, dejálos ahí, Tajman, no hay que darle sentida, yo a los que vine a poner comentarios como este, tarado, lo saco y listo, no me hago problema, lo sacamos, ¿para qué? Si estamos charlando acá, ¿para qué me voy a, para qué darle sentida? Lo que debe ser, sí, duro, eh, duro, 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 Rosenberg, saludos del Salvador, creo que si lo de Pedri es ir y venir de la selección, visca al Barça, gracias Rosenberg por el comentario, saludos al Salvador, y a vos, por supuesto, eh, sí, 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 lo de Pedri, la verdad que preocupa, 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 ojalá, ojalá se recupere, porque, bastante complicado, lo de, lo de la, lo de la recaída, leíste antes, Axel, no era 23, 3,9, sino 3,2, ah, está bien, está bien, está bien, capaz, porque dije 23, leí 3,29, capaz que se me escapó algo, pero bien, pero bien, pero bien, sí, sí, 3,2, pedimos la hora, eh, la verdad, hoy, Oscar, Osqui, pedimos la hora, hoy, Mitchell había preparado, el barco como preparaban a Napoleón en su época, para mandarle a una isla en medio del Atlántico, llamada Santa Elena, le dije a, a Mitchell, si quería pasarse por el post, pero estaba muy cansado, pobre, así que le dije, no, amigo, la verdad, descansá, mañana nos vemos en un día sin partid, como todos los jueves, y, y listo, así que nada, por eso me quedé solo también, eh, pero nada, pero lo había invitado, lo había invitado a que, a que se pasara, pero bueno, tuvo, tuvo problema, eh, ¿quién más está? Pedro, ¿qué pasa, Axel? Saludos, ¿qué haces, Pedro? ¿Cómo va? Gracias, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lo viste, Pedro? Y complicado, ¿no? Gracias por bancar, eh, lo de Ansu fue para tres meses, eh, creo que sí, Miguel, desconozco ahora, porque como está en el Brighton, como que estoy medio, medio por afuera del tema de lesiones, ahora, no, intento seguirlo, pero bueno, pero creo que sí, pero creo que sí, la verdad que es una cagada, una cagada, pobre Ansu. ¿El avión está alquilado con enfermero? Yo creo que alguno debe haber, eh, adentro del avión, Algún enfermero tendría que haber. Sí, 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 acá es 11pm, sí, 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 exacto, Estaba buscando a ver si encontraba acá Porque viste que el club Vieron que el club pone Hace el mapeo De los horarios con los países y todo eso Estaba buscando Estaba buscando a ver Si encontraba los horarios Para los que no sean de Bueno, para los que no sean de España O Argentina, por supuesto Pero bueno, no lo tengo a mano Si lo publicaron y alguno lo tiene Me lo quieren pasar Pásenmelo Che, vayan a seguirme a Twitter Ahora que me quedé una hora Una hora me quedé Más de una hora llevo, más de una hora solo Acá charlando con ustedes Vayan a seguirme a Twitter, mirá, ahí está Está ahí abajo Axelina73, vayan a seguirme Háganlo de onda Me lo merezco No sean giles Hernán Convocatoria para la Chavo, Cancelo, Valdez-Ferran Lewan, Rafinha, Iñaki, Joao Pero, ¿se quedó alguien afuera, Hernán? ¿O viajan absolutamente todos? Yo, eso es lo que quería saber Porque Che, hay muchos elogios Hay muchos elogios a Xavi por su rueda de prensa Muy buena rueda de prensa Hoy, como cuando la caga Como la mayoría de las ruedas de prensa que hace Lo decimos Lo digo Me hago cargo Hoy conviene decir que estuvo muy bien Xavi ¿Eh? ¿Eh? Así que Chapó Chapó Afuera de Aujo Bueno Uno que no va Bueno, ¿ves? Uno no va Axel, mejor no opino Sigo caliente Ya está Pedro Por lo menos sacamos los puntos Pero si Yo te preguntaba para saber tu opinión Está bien, está bien Yo también estaba bastante caliente Pero bueno Con el paso del tiempo Se me fue Se me fue Sergio fue a México a hacer la prensa Sergio estaba con Jair en Montjuic Hicimos la Hicimos una hora de post Y dijeron No vamos a comer No vamos a comer Pim pam pum Se fueron Me dejaron acá Dije bueno A unos minutos Hago el cierre Y acá sigo todavía Los horarios los está haciendo Romeo Por eso está llegando No seas malo No seas malo No seas malo Miguel Ángel Saludos cordiales desde Castellón, España Grande Juan Manuel Saludos 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 Axel Aina Lo pones en Instagram Salen 10 minas De Suecia ¿Cómo Axel Aina? ¿Qué? ¿Qué es eso? Tengo O sea mi Instagram es igual que mi Twitter A los que me quieran seguir en Instagram Pero no soy muy activo en Instagram Tampoco soy muy activo en Twitter Pero Creo que me lo gané Creo que me lo gané igual En Twitter Ahí publico todo Los streams Todo Sí ¿Cómo que no? Tengo la misma foto que Que en Twitter Papi Tengo la misma foto Tengo la misma foto Fijate A ver Dejame chequearlo igual A ver si era eso Notificaciones Mirá Tengo una ahí Sí es igual Es igual que mi Instagram Tengo la misma foto Que mi Twitter Digo Tengo la misma foto Todo Salen 10 minas De Suecia Ojalá Me siguieran 10 sueca No, no Pero Es igual Es igual Es igual Araujo Afuera Por precaución Por lo de la cara Está bien Es al pedo Que viaja Araujo En realidad Es al pedo Que viajes mucho Pero bueno Entiendo que El club Tiene que Tiene que jugar Amistoso No queda de otra Así que Es eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es poner Es que pones Alex Si pones Alex Capaz que Claro Salen 30 minas De Suecia Y tú en medio Ya no sé a quién seguir Estoy dudando Bueno Puedes seguirme A mí Y de paso Seguís un par de Un par de De suecas Un par de chicas No No hay ningún problema Igual yo prefiero Que me sigan En 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 Twitter Que en Instagram Prefiero Que me sigan En Twitter Porque es más activo En Twitter Publico todos Los streams Cuando estoy Cuando no estoy Tanto yo Como Por supuesto Con Sergio Los programas Todo En Twitter En Instagram No publico nada Así que Es eso Hay que montar Los cheers Leaders Del canal De Sergio Que es los cheers Los cheerleaders Papi Que sería Que sería eso Che Estoy arruinado 10 minutos Y corto Que Me fui a la mierda Dije un rato Y Eh Así que Quiero Saber lo que sí Es cuando Se para un partido De NBA Y salen 25 Ah Ok 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 No sigo NBA No sigo NBA Eh Las porristas Exacto Ok 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 Si 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 Pero Está complicado Está complicado Meter Meter porristas En el Sergio González Show A ver si Vamos todos presos Vamos todos presos Papi Que querés Lo bueno Es que si son Suecas Todas van a aparecer Que ya la miseta De boca No 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 Acá no somos De boca Que boca Ni boca Así que Ningún boca Por cierto Axel Y gente El Real Tacón Lo echaron Ya temprano De Champions Una alegría Y bueno Eh Sabés que pasa Pedro Con Con billetera Con tal horario Nos arreglan Las cosas Ese es el problema Y bueno Les falta Les falta mucho Les falta ¿Cuál es tu equipo Argentina? Independiente Soy Independiente Igual quiero que le vaya Bien a boca En algún punto Por Por Riquelme Pero Pero soy Independiente No 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 De boca Oh Está Jair Birram Sí 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 Estaba Estaba con Jair Estábamos Estábamos charlando los tres Estaba con Jair Fueron a verlos juntos el partido Tevez Tevez el Independiente Era Sí 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 Es Tevez Es Tevez El técnico Independiente Deja un poco Que desear Pero Pero bueno Nada La situación Es la que es No se puede Pretender demasiado Así que Sí Está lleno Está lleno Papi Está lleno Independiente Es un club grande Es un club grande Pero bueno Está en horas bajas Está en horas bajas Estamos en horas bajas Es así Lamentablemente No Yo la verdad Que no gano No gano Para disgustos Hernán Carlos Sí Sí Hernán Exacto El mismo Al final También No por méritos propios Hernán Pero Por una cuestión Política Por una cuestión Política De De No me sale La palabra Pero bueno Por una cuestión Política De decisiones Este vez No me hablen De fuera argentino Que me peleó Con Axel Ay Dios ¿No podemos hablar De fuera argentino Ahora? Va, va Entre Oscar Y me aparece Molina Que es de ferro Y no asciende Nunca más Má, má Yo soy de Yo soy de San Lorenzo Por los colores Y no por el gol De Abreu Bueno, claro Los colores Sergio es de San Lorenzo O Pedro Sergio es de San Lorenzo Los colores Sí, son los mismos Pero bueno Yo Soy del rojo Soy independiente ¿Qué voy a hacer? Es lo que me tocó De momento No gano Para 10 gustos Ni entre el Barça Y estos Independientes Igual ahora Ya terminó la temporada Acá No hay nada Pero bueno Es eso Así que Bueno ¿Cuánto llevamos? Che, 2 horas 17 5 minutos Y me voy Listo Axel ¿Te bancás a TV? ¿Estás perdonado? Sí, lo bancamos Bueno, al final Es que no hay mucho Para No hay nadie Para poner Tampoco Estamos en la situación En que estábamos Oscar ¿Qué vamos a hacer? Ya está Ferri y Chacarita No, no No ascendieron más Chaka no ascendió Chaka estuvo a punto Hernán Tuvo un buen torneo En segunda Pero no No, no No le dio No le dio para ascender Estuvo cerca Che Les dejo el Twitch No vayan a seguirnos a Twitch No sean giles No sean vagos Que me quedé Más de una hora solo Acá charlando con ustedes Y en Twitter Vayan a seguirme Estoy en Tengo re pocos seguidores Encima en Twitter Tengo 99 Tengo que llegar a 100 Ahí les dejé el enlace Que mañana voy a estar con Mitchell Yo entiendo tu mensaje Axel Estoy con vos ¿En qué sentido Oji El mensaje ¿En qué sentido Portebes lo decís Portebes es la realidad Es la realidad del club No se puede hacer nada ¿Qué vamos a hacer? La gente que maneja el club Viste Es un desastre Pero bueno Si acá está habiendo la parada de Iñaki Ojo la parada de Iñaki Que hace en el 3-2 Eso valió un gol También Interesante Es interesante la parada que hace Iñaki En el 3-2 Está bien Se podrá haber comido un gol La otra En el 2-2 Pero el 3-2 la salva Ojito 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 con Iñaki Politico Axel En boca Zafamos ¡Absolutamente! Absolutamente Sí, sí, sí Sí, sí Oski Estamos a full Por supuesto Es la lucha que hay que dar Al que no le guste Lo siento mucho A ver John Lett ¡Qué grande! John Lett Soy el 100 Ahí me llegó Ahí me llegó Grande John Lett Ahí subo todo John Lett Gracias 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 por seguir Sí, en boca zafamos Es una vergüenza lo que pasó en boca Una vergüenza O sea Hasta el día de hoy De post-elecciones Post-elecciones Estoy indignado Una bronca Esta gente No tiene escrúpulos Oski Es así Es así Y espera esta noche Espera esta noche Bueno Gente Le quiero agradecer A A A Miguel Ángel Y a la gente del 10 del Barça Por el Rai A los de Pasión A los de Pasión También Plasión Plasión Laurana Que también nos Decieron un Rai Les agradezco Y Bienvenidos a todos los que A todos los que se sumaron De De los dos canales A los que me bancaron Porque llevo más de una hora Solo acá hablando con ustedes Porque Sergio y Jair Se tenían que ir Así que Nada Les agradezco Menos mal que ganamos Así que nada Oski son mis Nah Pará Oski Es una Grande Oski Gracias Gracias Yo sé que me bancás Yo sé que me bancás Aunque a veces te enojes Pero Hay que bancarse Hay que bancarse Así que nada Gracias a los que me siguieron En Twitter Mañana voy a Repito Repito Todos los que quieran Mañana a las 21 horas Voy a estar en Twitch Del Sergio González Show Con mi amigo y compañero Michel Vamos a analizar Lo que fue la primera temporada Del Barça Vamos a hacer un par de cosas más Vamos a ver Hablar un poco sobre Sobre el partido de hoy Quiero escuchar a Michel Sobre el amistoso de mañana Así que Vamos a A estar ahí jugando un rato A cagarnos de risa A divertirnos Nos divertimos mucho con Michel Los jueves y los lunes Así que los que se quieran sumar Están más que invitados Los espero mañana Grande Axel No comas toxicidad Que sos fenómeno Como dicen ustedes en Argentina Gracias Cerny Gracias por bancar Gracias por bancar No, no, no Yo soy Yo digo lo que pienso Hernán Entiendo que hay gente Que a veces no le gusta Pero bueno A ver Digo A ver Si no me gusta algo Lo digo No lo digo De una manera tóxica ¿Viste? O para perjudicar Es así Intento ser objetivo Puedo equivocarme Por supuesto también En mis En mi forma de decir las cosas A veces En mis análisis Pero bueno Es eso Rosenberg Saludos y bendiciones Brother Gracias Rosenberg Gracias por pasar amigo Abrazos Felicidades No me enojo Peleo un poco Si no me aburro Que chabón Como le gusta pelear a este Somos medios peleones Nosotros igual Los argentinos Pero bueno Bueno gente Que Xavi no vaya Con el descapital Por el centro No seas malo Pedro No seas malo Bueno gente Me voy a retirar Así descanso un poco Meriendo algo Son 19.26 Acá en la Argentina Voy a tomar un mate Así descanso Que llevo una hora y pico Solo Así que Gracias a todos Los que se pasaron Los espero mañana A los que quieran Mañana es 21 horas En Twitch Estoy haciendo un día sin partid Los lunes y jueves Con Mitchell Así que Los espero allá Gracias a todos Los que se pasaron Abrazos a todos Saludos Bienvenidos De connector A Folds A Folds A送 Das A Folds A Folds A Folds Gracias por ver el video.